No va al mundial, por un bombón, por un bombón, el que no salta, no va al mundial, no va al La próxima pueden jugar desde la estación de la NASA, igual van a perder, caramba digo Boludo, pero por qué cantan eso y no saltan, boludo, de nuevo Y yo estoy saltando en mi silla, no es que no entramos, en tu caso no hay problema porque se ven solamente las... Y ahora salta en slow motion Y fue acá, y pues ya salto, ¿no es? No, 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 porque como es de plástico no tiene tanto movimiento Pero viste la cabeza del gallo como vos lo ves y se queda así siempre No se mueve, no se mueve No se mueve, no se mueve, mira Seguí, seguí intentando Check out, check out, check out Nunca antes fui testigo tan cercano De todas las metáforas, Mati eligió la del gallo No podía usar por ejemplo en un steady count Alirro para mí, papá, eh, vale la pena para él mismo había sido ¿Cómo están, muchachos? Espectacular ¡Qué lindo está el día! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo dije, íbamos a tener un empate con sabor a victoria Eso es cierto, boludo Yo dije Yo juré, esperé hasta el último segundo La victoria Mira, es que tuvimos la chance de ganar Claro, claro Esa última jugada en CISO Era, no era soltarla La soltó Y fue Ramoncito Sosa que nos llegó a pegarle bien Pero teníamos así de ganar Sí, yo era Pero increíble lo que hicieron en la altura estos chicos Increíble La gente que decía Paraguay no está jugando nada ¡Tu culo, amigo! ¡Culo! Estaba bien, estaba jugando ¡Tres mil metros! Cuatro mil ciento cincuenta metros de altura Cuatro mil ciento cincuenta metros de altura Con el árbitro en contra Con un penal inventado ¡Granizo, boludo! ¡Granizo! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Bolivia! Yo te juro que le veía Yo miré Hoy, hoy, dije un poquitito ya piró a mi mufa Y me senté y miré un poquitito el partido Ayer Con razón Es con razón empatamos Puede ser Puede ser Yo vi cuando Yo vi cuando Todavía íbamos uno a cero perdiendo Y... Al empezar el segundo tiempo Y me senté así mirando y dije ¡Dios mío! ¡Qué mal que va esto! Que... Bueno, ya piró Total, ¡qué mufado que está este partido! Y después veo Él terminó dos a dos Y yo ¡Loco, cómo! O sea, quince minutos por ahí no habré mirado ¿En cuánto tiempo pasó eso? Y en... En poco tiempo En los últimos... Veinte minutos Tres goles en... A los noventa metimos O sea, es que... Marcelo... Marcelo Burgos... Y el último gol... Y a los noventa fue para gol Y a los noventa y ocho fue el que pudo haber sido la victoria Increíble Marcelo Burgos me empedó Porque... En serio... En el primer gol me pasó ya un trago Y después en el segundo gol el man ya no se aguantó y como justo estaba a su lado Abre una botella de caña y me mete en la boca ¡Glum, glum, glum, glum! ¡Ea! ¿Vieron? Posiblemente no hubiera sido la última cosa que te quería meter en la boca ¡Claro! ¡No! ¿Por qué esas cosas no pasan acá? Sí, ¿por qué nosotros no bebemos alcohol acá? ¡Es cierto! Yo desde que pedí... En alguna parte del planeta son las nueve de la noche Sí, claro, claro, claro Igual un vinito a esta hora entra muy bien, ¿eh? ¡Para el cumpleaños de la jefa! ¡Sí, para el cumpleaños de la jefa! ¡Vale! ¡Cumple! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Sabri, Sabri! ¡Que aparezca en cámara, Sabrina! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que aparezca en cámara, Sabrina! ¡Sabri, Sabri! ¡En tu día dichoso! La gente de calle 7 que le requiere a Sabri ¡Que lo cumpla feliz! ¡Nunca tuvo una jefa tan linda! ¡Muy bien! Sabri, como cumpleaños, revisa debajo de tu trasero ahora mismo ¿Cómo? ¿Hay algo que me celebraron? ¡Mirá nomás vos! ¡Ay, ahí! ¡Saca una carta! ¿Cómo? Yo me decía un regalo así, ¡qué bajón! Es válido, es válido Es válido, sí Cuando es de corazón está bueno No, el corazón era de cola, pero sí ¡Qué hermosa esa, Sabri! Bueno, a ver... ¡Bello de sana! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo banco de eso! ¡Jajaja! 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 ¡A ver! ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¡Chicos! ¡Me tocó belleza! ¡Yay! ¡Vamos! Y digo, hoy contemplaré mi cuerpo con cariño ¡Epa! ¡Me gusta mi cuerpo! Mi cuerpo revela la alegría y la paz que existe dentro de mí ¡Amén! ¡Mi cuerpo soy yo, porque me revela los demás! Hoy me vestiré bien, me peinaré re bien y saldré de casa como a mí me gusta verme. Me sonreiré y diré con entusiasmo. ¡Qué persona bonita, elegante, atrayente que sos! Gracias, gracias. Feliz conclusión. 34 añitos, ¿verdad? 34. A mí no es bonita. Hermosa, no produzco nada. No produzco colas, que no produzco nada. Hermoso día para el autoamor. Sí, hermoso día. Mucho amor estoy recibiendo desde la mañana tempranito. El tempranero. Yo no bajo el tempranero. Yo bajo, yo bajo, yo bajo. De costado nomás, ¿no? No cara a cara. De costadito nomás. Surge, tipo cucharita. El mañanero es una cosa hermosa. No, no, no. Está sobrevalorado. Algo precioso. Está sobrevaloradísimo, hermoso. ¿Y por qué está sobrevalorado? ¡Hermoso! Nunca tuvieron. ¿Por qué está sobrevalorado? El que dice que está sobrevalorado es porque no lo sabe aprovechar. Punto. En realidad, creo, creo. Hola, querido Julio. Yo le quiero ver a Oscar Hermarandu y a María Teresa. No. No. Tirá al comisario del bomba. Es lo que dijo Mati. Tirá al comisario. Es lo que dijo Mati. Es lo que dijo Mati. Se pudrió todo. El que no sabe aprovechar nomás. El que dice... El que no le gusta el mañanero es porque no lo sabe aprovechar. No, no. Yo digo que está sobrevalorado nomás. Claro. ¿Por qué? O sea, pega pero no pega tanto. Claro, o sea, está buena la idealización del mañanero, ¿verdad? Pero en la práctica hay cositas que no da. No tuviste jamás en tu vida un buen mañanero, Bellasai. Es lógico. Muy evidente. Puede ser, puede ser. No, no. ¿Qué querés que te diga? Lo que pasa... O sea, primero, te despertás. Espera, te despertás. Llega la mañana. Te despertás. Y lo primero es ir al baño. Claro. A mí no ya... O sea, venir del baño, terminar el mañanero y después te vas al baño. El hombre se levanta erecto. Por eso. Aprovechamos. Porque quiere mear. Porque está con la vejiga. No, y por eso. No, no por eso. Porque funciona bien tu sistema linfático. Por eso te levantas. ¿Vos toda la mañana te despertás erecto sin ganar de mear? Maravillosamente sí. Qué raro ese dormir con Mati. Imagínate si Mati amanece a las seis con la chota para... Así. Hermoso, boludo. La técnica de Sabri es fantástica. ¿De costadito? De costado, de cuatro. Cara a cara como que no, porque es incómodo, mal aliento. Se rompe la magia. A ver. Hay que lavarse antes de dormir. Y eso ayuda mucho. Igual. Igual. A ver, es diferente. Un olor. Y eso sí, agua al lado de la cama siempre. Siempre. Pero eso tiene que ser regla, haya o no mañanero. Parece que le reasteja al mañanero. Él sabe todo. Él tiene un kamasutra que está dedicado solamente a la mañana. Es que yo soy una persona muy de la mañana. ¿Se levanta a las cinco? Morning person. No, yo soy re mañanero. Ah. No, en realidad, tipo, es madrugada y mañana. Dios mío, yo no doy. Pero madrugada, espera, madrugada es... A las dos de la mañana te despertás. No, esa es noche todavía. Estamos hablando del mañana, el concepto mañanero. No, pera, por eso él dijo una vez a la madrugada y otra vez a la mañana. Ya no dormí, pobre la persona. Claro, no es para repetir todos los días. Oh, no. Hola, y la... ¡Ay, no! Oh, no. ¡O duerme! ¿Y por qué? ¿Quién entró? Y dije yo, verdad. Yo también. No, porque dijo, o no, o no. Y yo... Pensé que entró un bench. O sea que lo hace mientras que duerme. Y eso es como turbio. No, yo a la mañana... Yo suelo avisar luego. A mí me gusta que me despierdes. Es, yo suelo avisar, puede que te despierdes. Eso se banca mucho. Si yo meto codito, cortadle. Cortadle. Pará, pará. Pará, que Oscar Marandú va a empezar a dar las noticias. No, te pongo... Adrián, qué aburrido. Sí, no, María Teresa tiene que hablar. Déjame. Dios mío. ¿Por qué? Ah, me tengo que ir, boludo. No. Bueno, tocó el mañanero. ¿Qué? Tocó el mañanero. Tocó el mediodía, dice. Ah, sí, estamos. Bueno, cuando llama... ¿Qué bonita? Ah. Bien. Ah, muy bien. Es que venga a casa a hacer la sesión de fotos. Quiero saber cómo es que baila la Julieta. Bien, entonces... Que vaya más con el cel. Bueno, espera, chicos. Vamos a revisarnos. Bueno, vamos a revisarnos. Vamos a revisarnos. Sí, fue la vila. Le tocó el del mediodía, parece, a Kiara. Bueno, vamos a volver a Kiara. Tomemos el tiempo. Ya está saliendo 12 y cuarto. Veamos si... Sabri, ahora vamos a tener el reemplazo de nuestra querida compañera Kiara Coronel. Todos ya la conocen, todos ya la aman. Uy, le salió que es muy hermosa. Por favor, un aplauso para Sabrina. Adelante. ¡Qué bien! Con Sabrina vamos a jugar Smash of Pass. Sí, señor. Sí, estamos. Excelente luego. Pero igual a Kiara yo quiero saber también. De Kiara yo quiero saber su opinión. Kiara le va a dar todo lo que haga sombra. Sí, le he hecho que podemos darlo como... Todo lo que haga sombra. Bien. ¿Cómo estás, Sabri? Bien, ¿y ustedes? Te veo radiante. Radiante, hermosa. ¿Viste partido de Argentina ayer? Eh, no. Porque estaba tipo preparándome para que tenga un moco. No. ¿Por qué es con lo que te estaba tocando? ¿Viste cuando alguien te habla? ¿Viste cuando alguien te habla y se toca la nariz? Mira, mira, mira. ¡Qué buen tema! ¿Cómo le avisamos a la otra persona mientras hablamos que tiene un moco? Yo le digo, ¿tenes un moco? No. Yo despacito lo puedo decir. Yo si... Espera. Yo, por ejemplo, si es una persona... ¡Ey, ey, ey! Si es una persona de confianza, de mucha confianza. Eso tiene que ser este. ¿Cuál es? El primero. El primero. Si es una persona de confianza, yo... Ahí está. Le quito. Compañero. Si es una persona de confianza. Si es una persona de confianza, yo le saco una foto y después le saco. Me conviene. Y hago un sticker ya. Yo creo que hay gente que le da vergüenza decir, ¿tenés algo en el diente o tenés un moco? O una lagaña. O famoso... Lagaña, sí. Sí. Ah, lagaña. Y tipo, si... A mí me va a gustar que me digan, ¿tenés un moco o tenés una semilla en el diente? Horrible. ¿Cuántas veces estuviste en una conversación y llegas a tu casa y tienes feroz semilla? ¡Cuánta madre! Yo no sé cómo transmito la confianza que transmito, pero la gente siempre... Espera, espera, ¿qué haces? Ah, no, meten tu... Sí, sí, espera, ¿qué haces? ¿Meten el dedo? Sí, sí. Ok. Gracias. Espera, ¿qué haces? Es medio rari ese, güey. Es rari. Si hay confianza, yo le digo. Yo no les toco a la boca a nadie. No, no, no. Si hay confianza, yo le digo, mira. Límpiate algo. No, yo sé. Tienes que limpiarse acá. Tipo, normalizaste a mí, le saca esa carga. ¿Puedes ser pelada? Tengo amigos raros, entonces, más que nada. Amigo, la jeringa de heroína se te quedó acá en el brazo. No, pero no sé por qué esa vergüenza de cierta gente decirte que como si fuera que te vas... Yo le voy a agradecer, no me voy a enojar porque me digas que tengo mocos. Porque Adri, tipo, me hablaba y hacía esto y digo, ay, no tengo un mocazo. Sí, pero fue así, tipo, viste el partido de Argentina y me picó. Claro. No, pero también es buena forma de decirlo de manera, no sé. Pero tiene que ser un código preestablecido. No, no, es que claro, tipo, le está mirando fíjamente lo mismo. Está muy bueno. Claro. De hecho, que mientras vos... Es una formación mil. No, no, créeme, le dije. ¿Todo bien? Sí, en el baño. No, hay que blanquear los códigos ahora, tipo. Claro, blanquear los códigos. Ustedes aprenden mucho de eso. Sí. Vos juegas al otro que... Sí, qué tramposo. Pero todo se conoce, ¿o no? Eso es de trampa. No, 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 hay algunos códigos... Entre... Fraternos. Claro. Entre fraternos. Entonces vos le vas tirando y dices, che, ¿estoy mintiendo? Que no se... Estoy mintiendo, no tengo nada. O si no, si tenés... Saca, saca, no voy a pedir. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Eran magos los que mentían en casinos o...? Eleven's Ocean. Eleven's Ocean. Puede ser ese, que de repente... Eleven's Ocean. Estaban sentados en mesas diferentes, supuestamente no se conocían, y alguien decía, ay, Dios mío, qué dulce está este trago, y eso era, ah, mira, hay que subirle... O si no, cruzaba las manos atrás y sabía que... Ah, puede ser, puede ser. Es buenísimo. Y puede ser, también hay una película similar de... Todo donde hay póker y juegos. Claro, claro. Hay códigos. ¿Son casineros? No. Yo re era. Papá, me fui, estuve dos veces en Las Vegas. O sea, dos días en Las Vegas. Cariño. ¿No te fuiste al casino? No, viví en un casino. O sea, todos los hoteles en Las Vegas son casinos, ¿entendés? Pero me sentí tan... Tan perdido allí, boludo. Y lo único... Lo único que yo hacía era comprar cerveza y mirar cómo lo demás aportaba. Ah, no jugaste. No jugué nada. Es como irte a Chile y no disfrutar los terremotos. ¿Qué? ¡No! Yo solamente fui una vez y aposté 20 mil y gané 200. Ah, me gusta. Una sola vez fui. Nunca más porque... ¿Qué era, Roleta? Me da miedo. Esos jueguitos que se alinean todos. Sí, sí, Roleta. La traga perras. Bueno. Dios mío. Pero me da miedo porque hay muchas... Tengo amigos que son muy adictos y han perdido cosas grandes por eso. Sí, sí, sí. Entonces yo ni cagaba. Sí, yo también prefiero... Es que el casino tiene... Yo sé que es medio turbio decir, ¿verdad? Pero si vos lo ves como un espacio de entretenimiento y tipo limitás bien lo que vas a hacer, podés divertirte. Ahora, los perros creen que van a ir a ser millonarios. Y no existe ni eso. No hay un lugar que te va a ser millonario por... ¡Salvo! Sí, señor. Walter White. Ah, no, pero... Salvo Walter White. ¿Por qué Walter White? Y nada. Y la voz de dinero. Pero no, la voz de dinero no... No, sí, sí. Supuestamente él en una jugada de póker, él ganó mucho dinero. Eso era lo que él decía mintiendo en su familia. Pero él hizo también... De todos los ejemplos que podía dar, con él, dice, el único que no era cierto. Bueno, continuando con el tema de incomodidad. ¿Vieron nuestros Zócalo? Sí, no, me encanta. Déjenme que yo alinee esto, porque corren... Gracias, jefa. Esto es lo que hace nuestra jefa. Quiero saber los momentos más incómodos que tuvieron ustedes alguna vez, que pudieron zafar o no pudieron zafar, Mati. A mí me pasó cuando recién empezaba con mi anterior pareja, que yo todavía no normalizaba. Era la segunda pareja que yo tenía en mi vida, y yo nunca normalizaba tirarme pedo frente a ella. Y llegó un momento, ahí empezó a ser vegetariana esa familia, y comíamos una cantidad de poroto, legumbres, soja. Después veíamos películas a la noche, comíamos pororo. Llegaba un momento que te juro que yo sentía... Esto sientes las embarazadas, decía yo. Qué arraba. Estaba, pero, hija de mal. Y me ponía tan serio, yo buscaba el espacio y mi pareja me perseguía. Y después, y era, ¿qué te pasa, Mati? Estás muy raro. Estoy bien, no, no, no. ¿Cuáles son las técnicas para...? Pero llegó un momento que me dijo, ok, tranquilo. Cuando estés, cuando quieras hablar, me podés decir. Y se va. Y me deja solo en el patio. Y yo, discúlpame, señor, por lo que estoy a punto de hacer. Y creo que una planta mínima habré matado. Se habrá quemado así un pasto. El tema de los juegos en la pareja es, a mí me cuesta un montón. Yo, una sola vez, me tiré un pedo. Y fue... Traumático, por lo que... A día de hoy me sigo aguantando todo. No, boludo, pero frente a mi pareja, una sola vez en 15 años de relación me escuchó. Ah, no. Y fue porque estaba embarazada y no podía hacer fuerza. Y me dieron un remedio para que sea todo más fácil. Y le dije, andate, andate de acá porque me voy a cagar. Andate de acá. El que avisa lo traiciona. Y no se fue. Y me dijo, puta madre, con razón, nunca te querés cagar frente mío. Es terrible. Encima tiene una idealización de que las minas no pegan, no nos cagamos. Hay gente que dice que no. Sí, sí, sí. Dicen, no, bueno, las mujeres no van al baño, dicen algunos. Las mujeres no cagan. Pero sí cagamos, chicos. Vale. Y no saben cómo, lo hacemos. A mí, no, pero no hablo de lo mío. Me suele pasar todo el mediodía, siempre, casi todos los mediodías. Me voy a comer acá a un lugar y vos entras, yo entras y todo bien perfumadito, pero salís con una baranda fritura porque su sistema de extracción no funciona. Entonces ya toda la tarde estoy apestando. En la cabina de radio, chiquitita, y ya vuelo así. Y ya estoy acomplejado, ya no me quiero acercar a nadie porque apesto a fritura. Y no hay forma de evadir eso. Eso es lo peor. No, es bañarse y... Eso no es tan incómodo como el de los pedos. No, no. No, para mí lo incómodo fue, una vez me fui de visita, hace unos años, me visitaba por primera vez en la casa, ¿verdad? Y justo un día antes, una noche antes, yo había tomado un té de... un cen, creo. Té de cen. ¿Verdad? A ver el azah. Uy, esos son dobles, ¿verdad? Para que al día siguiente a la mañana, durante toda la mañana, yo pueda irme de cuerpo. Entonces yo quedado, justo salgo antes de casa y me habré ido unas dos veces, ¿verdad? Ya estaré bien. Me voy, me voy a almorzar en la casa de esta chica, esta dama, y lo primero que busco es el baño. Y no les recomiendo hacer en la casa ajena. Eso es lo peor. No les recomiendo. Es que era, es que era... Hay varias técnicas ya. Era hacer o hacer. Hay varias técnicas. Cuando llegué, justito era. Hermano, mi colon no perdona. Encima, ustedes se dan cuenta que el inodoro funciona como un... Como un... O sea, está muy bien acustizado, como para que cualquier pedito... Acá tenés una taza. Toda la casa sabe que vos estabas haciendo. Y lo peor de todo es eso. Lo peor de todo es que intentaba disimular, ¿verdad? Con el sonido. La cadena tiras. No, no, no. La cadena tiras. Yo les digo. Pon esto, la canilla, la ducha y el teléfono. Lo primero que yo... Pero si te vas de visita, si te vas de visita a un lugar y el baño tiene ducha y eso, está el inodoro. Es o tirar la cadena o moves el tacho de basura para que no se escuche nada. Dios mío, pero yo estoy al lado y estoy escuchando el que se mueve el tachiquito haciendo esta mujer y está revisando a mí. Y que la cadena no tenga presión es lo peor que te puede pasar. A mí me sucedió en la casa de mi novio. Y que no se vaya un... Presente. Y por eso. Un familiar. Ese es un bajón, boludo. El que entra después. No, pero te quedás ahí, tardando horas. Tardando horas. Lo tuyo tardó dos minutos. Pero vos estás diez minutos tratando de sacar ese... Creo que nunca has tardado dos minutos. Te peleas. ¡Qué horror! Yo tengo uno, pero que fue brutal. Teníamos una... Y desde ahí se conoce como que producción que tengamos, yo tengo que cagar en la casa para que funcione o salga bien alguna producción. Pará, tengo otra. Tengo otra. Díganme si nunca les pasó. A ver. Ascensor, solos. ¡No! ¡Ay, sí! ¡Nunca me pasó! ¡Te tiras un pedo! ¡Nunca me pasó! ¡Se abre el ascensor entre la gente, te querés morir! Si sos profesional, no lo hagas. ¡Nunca me pasó! ¡No lo hagas! Pensaba en la técnica. Yo tengo técnica para todo. Ya estás así vos. Sí. Dios mío, esta gente del quinto. ¡Perdana, Prana! Dios mío, el que acaba de bajarse. Por él, claro. Claro, claro. Esta gente del quinto es insoportable. ¡La viso a esta puerta! Eso es lo peor, el ascensor. O el tránsito, el olor a mierda, que se cagó el que se llama. O si no, en el auto también. No, Prana, en el bus, cuando viajas de repente. Que se va y mata el baño. El que se va y mata el baño primero que todo. ¡Hijo de puta! Eso que está prohibido. Está prohibido. Colectivo de larga distancia. Está prohibido. Para... Pero hay gente que se levanta. Hay gente que se levanta a las seis de la mañana y después viene la azafata que te tira ese desodorante asqueroso y se mezcla el olor a caca con ese desodorante. Es un asco. Hay gente que no tolera esa mezcla de olores. Yo siempre termino vomitando en los viajes de larga distancia. Siempre. No puedo. Los olores me hacen recontrabalo. Pero hay algo que es peor a cualquier deposición o algo. Por favor, ¿qué? No. Estás en el bus de larga distancia y siete, ocho de la mañana escuchás que un tupper se abre. ¡No! Y hay dos comidas que son terribles. O el huevo duro guardado toda la noche o el sándwich de milanesa con abundante comino. Qué manera de... Pero te estoy hablando de mañana. Se te revuelve el estombo de ese sí, hermano querido quererte. Tira eso ahora que nadie te ve. Pero ese olor a comino de milanesa frita que estuvo toda la noche en tupper es hija de... Increíble. Una mezcla de ajo. ¡Ah! De... Y hablamos a larga distancia, el que ronca. Ese es... Ese puede ser yo fácilmente. El que ronca es lo peor. ¿Vos ronca? ¿Vos tienes pinta de que ronca? Yo re ronco. Yo creo que no ronco. Y el otorrino me dijo ya cuál es mi problema y estoy en eso. Estoy trabajando para... Hablas luego nasalmente vos. Y eso significa que roncas. Por eso me di cuenta. Pero vos sabés qué es. Según el otorrino, me hizo una algo que se llama lo panorámico acá. Y tenemos unos cornetes nasales que los cornetes se cierran un lado y otro. Y cuando estás a full se abren los dos. Y acá en el fondo hay una cavidad espacial. Y yo tengo el 80% consumido de moco. Un moco mal... Un resfrío. Chicos, no. Este es mi... Yo me reemplazo. Perdón. Espera, espera, porque vamos a jugar un jueguito. ¿Sabes? ¿Por qué están hablando de mocos y de nariz? Porque estamos hablando de momentos incómodos. Y justamente las personas que roncan en el bus es súper incómodo. Yo soy. Y Adri, que necesita que ronca y está contando todo el tema de sus cornetes y los mocos que tiene. O sea, yo soy. Y lo que me dijo el médico es que no es una cirugía muy invasiva. Te meten un ganchito, explotan la burujita de moco y ahí ya automáticamente todo se desordena. Yo igual me hice y seguimos en la misma. ¿Cómo te avisan o te grabas? Porque hay aplicaciones... Ah, es cierto. Tiene el celular que dice, te tiraste un pedo, roncaste, hablaste. ¿Quién? ¿Quién? No sé. A mí me dijeron que yo hablo muchísimo dormido. Yo hablo un montón estando dormido. Prefiero roncar. Mira. A ver, escucha un poco esto. Durma en miércita. Estas son mis grabaciones porque esta aplicación, vos dejás a la otra cama y cada ruido que hace, graba. Ay, qué fuerte. E identifica con inteligencia artificial si es hablar, si... Es todo ronquido lo que vas a hacer de escuchar, ¿no? Vamos a ver, vamos a escuchar. Oye, Martín Mañanero. Hijo de... Yo te echo si soy tu novia. ¿Se escucha? Parece perro de baño, ¿eh? Parece un perro bulldog. Hijo de... ¿Viste cuando agarra? ¿Viste cuando agarra la tiza por la pizarra? ¿Cómo se llama eso? No, hay muchísimas aplicaciones ahí. Esto se llama Snore Control. Mi nivel es similar porque a mí me despierta mi propio ronquido. Ay, no. Vos te despiertas otra cosa. Eso es apnea del sueño. Por eso. El ronquido usualmente no despierta. Lo que suele despertar es la falta de oxígeno. De oxígeno, sí. No, 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 no. ¿Viste cuando te quedas medio dormitando nomás y estás así? Y de repente... Ah, claro, claro. Y babeas, y babeas también. Yo re babeo. Eso supuestamente cuando babeas es cuando estás muy cansada. Sí, sí, sí. Y es como que estás hecha mierda. Molida. Y ahí yo babeo. Y hay un roncas más fuerte, babeas. Son así la peor persona. Y encima, me imagino así, encima dormir es una situación muy vulnerable. ¿Verdad? Porque vos estás... ¿Y si alguien te saca una foto de algo? Estás en el horno. No, horrible. Me han hecho. A ver. Ah, qué bajón. Creo que tengo una foto que me hicieron donde están dormidas. Estamos hablando de momentos incómodos. Ah. ¿Tu momento más incómodo o cuál fue? Bueno, una vez... ¡Ay, qué fuerte! Mi momento mega incómodo fue que justo así yo ya pauté, porque a esta edad pautamos el garche. Entonces, estaba pautado todo y justo amanecí con diarrea. ¡Ay, no! Y tenía mucho miedo de que algo pase. No pasó, pero fue muy incómodo. He tenido más la vez con ese riesgo de... Claro. O sea, es tipo... Él es fíjole. A ver si le destapaba la puerta trasera. ¡No! La compuerta se abría. Una vez. Se abría la compuerta. No, no, no. Atendés, ¿y el dope de Chacón? Ah, pero llega un momento en la vida donde... No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Ya no te genera nada. Pero las primeras veces que esto ocurren, claro, porque el man mismo piensa que es un pedo. Claro. Y vos tenés que explicarle con el tiempo que no es un pedo de ese tipo. Es pedo de Con. Pero ¿sabés qué pasa? Que para las mujeres es un poco incómodo de repente porque está todo silencio, todo muy lindo. Sí. Ya. Yo escucho siempre el perdón. Y momento y... Y el relinche. Eso es lo que tiene. Relinche el caballo. Hay un consejo que les quiero dar a los hombres y creo que Kiara me va a bancar en esta. A ver, a ver. Si escuchan eso, no digan nada. Cállense la boca. Pero, 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 ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Y hay, hay pedito. Ay, pedito. ¿Entendés? No. Baby, ya escuchamos. Esa es pelotudeza. Ya sabemos qué es. No hace falta que me estén diciendo lo que es. Por favor. Olvídate. Yo me río porque me causa gracia. No. No te rías. No te rías, viejo. Claro que sí. Aparte, ustedes tienen la culpa. Así, entra al aire, entra al aire. Eso. Ahí está. Hay manes que tienen así, no sé por qué hacen esto, de salir completamente y entrar. Y entrar a otra vez. Baby, todos los pedos. Me comen el universo. Claro. Estás tragando tu comida con aire, boludo. Me está inflando como un... Permiso. Sí, sí. Totalmente. Permiso. Cierto. 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 Valentina Carus dice, bueno, Adriana, es verdad, eso pasa en la excursión, lo de las comidas, yo no huelo bien, no huelo a mis perfumes y todo. Huele mi momento incómodo fue cuando me... Extrañí. Extrañí, perdón, pero duele mucho. Y el queso y manzana con cáscara da extrañimiento. Había sido. Dice, hemorroides, ¿cómo estás? Dios mío. El queso con cáscara. Bueno, eso. Sí, no pega hasta la extrañida. No pega. No. A veces también se da un momento incómodo de cuando, no sé, posiciones como las de cuatro y estás extrañida, te duele. Ay. Duele acá al costado. Me sorprende todo lo sexual que experimenta Kiara. Claro. Es como que no es una experta. Me encanta. Me encanta, me encanta que te encante. Hay que disfrutar la vida. Amén. Cierto. Aguanten los pedocones. Aguanten los pedocones. Por favor, chicos. Che, yo estoy aplaudiendo para los estilmente. No tengo hemorroides, Sabrina, dice. ¡Ja, ja! Ay, qué suerte, Valentina. No te la recomiendo. Mucha verdura, mucha verdura. Mucha fibra, mucha fibra. ¿Cómo te da? ¿Cómo se evita? ¿Cómo uno contrae hemorroides? ¿Y cómo uno se da colores? Se la mete para dentro. No. Viste que... Hay liquidad, hay liquidad. Es que cuando está embarazada, París y todo eso... Boluda, la embarazada a mí me agarró. Es horrible. Es horrible. Porque vos tenés que hacer fuerza de más. Cuando haces fuerza de más, hay cuando es que te sale, cuando está seca y te sale el cosito. Viste que hay... Esperá, le voy a explicar a Matilde la forma más sutil. Imagínate que el asterisquillo separa el exterior del interior. En el interior hay como unas paredes de piel que eso cuando vos haces mucha fuerza o algo, se van... Se va raspando. Se va raspando. No se va raspando, sino que se va... Friccionando. Dilatando. Entonces va saliendo... La tripita. La tripita al exterior. Entonces hay dos tipos. No me acuerdo los nombres, pero hay uno que es la pared nomás y hay otro que se llama... Cuando tiene un coágulo de sangre ya. Por Cristo. No, sí, jodido. Y después... Con él y en él. Pero es... A ver... Mati, busca en internet nomás, dice Karina. Espera, Mati, que te muestro. No, 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 espera. Hemorroides fue muy tabú mucho tiempo, pero es algo que casi la mitad de la población sufre o sufrió o va a sufrir, así que es algo que hay que informar. Cuando les haga el tiro de cola, voy a darme cuenta de quién tienen. Si tuvieron hemorroides o si tienen hemorroides. Pulito, por favor, aguantá. La gente tiene que escuchar, mandarnos audios sobre los momentos incómodos que tuvieron. No necesariamente tiene que ver con... Hemorroides. Con hemorroides. Algo, para cerrar lo de los hemorroides también, no hay que sentarse mucho tiempo en el baño porque eso también hace que puedas llegar a tener hemorroides. ¿Pero por qué? Porque hay famosos, vos te sentás horas, estás escroleando el celu y te quedas más tiempo y eso puede causar también hemorroides. Es un momento de paz, no me quieras robar esos momentos de silencio, sin hijos, sin marido. Ese es mi momento. El baño es lo más lindo que tiene la casa. Puede ser lo más lindo, hay momentos en los cuales es un lugar de guerra también. Pero igual, estás en un lugar cómodo, te miras al espejo, estás en calma, tranquilo, nadie te rompe las bolas. Yo pongo mi musiquita. Por eso, el baño es sagrado. Yo creo que todos tenemos que invertir más en el baño. El baño tiene que ser el lugar de la casa más. Pero aparte, en serio, es un escape. Así como decía Sabri. O sea, el hijo, la, 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 mami, mami. No, pero están ahí. De repente, mamá, mamá. Número uno. ¡Para los huevos! ¡Su mamá está en otro lugar adoptado! Bueno, ¿a qué vamos a jugar? Porque si no, yo me tengo que retirar. Podemos ver Smash or Pass. Bien. ¿Qué es Smash or Pass? Este juego, básicamente se trata de esto. Tenemos dos opciones. ¿Le damos o pasamos? ¿Quién dijo eso? ¡Valentina dice! ¡Valentina, para poner en contexto! Kiara es depiladora también. Y lo que dijo Kiara fue que cuando yo te haga el tiro de cola, voy a ver quién tuvo morro. No dijo que el tiro de cola da. ¿Por qué? Contexto, rápido. Porque ayer dijimos que en algún momento, en este espacio, vamos a hacerle a los chicos tiro de cola. A uno de los chicos. A uno. En vivo. Entonces, les informé que cuando eso ocurra, yo os voy a ver si es que tienen o no. Entonces, esto es real. ¿Están chequeados? ¿Están chequeados? Quien pierda nuestra competencia, vamos a poner acá una camilla, vamos a poner acá una cortinita, se va a acostar cámara en primer plano y le va a hacer... De la cara, del rostro. Del rostro. Del ano. Y quiero que sea violento, Kiara. Pero, demasiada producción que deja así nomás. Y ahí yo hago. Te tiene que abrir las nalgas. Sí, claro. Y ahí, y ahí te saca la hemorroide para afuera. Bueno, juguemos. Dios. ¿Le das o pasas? Bueno, explícanos el juego, Matías. Tenemos dos opciones. Espera que yo tengo el hemorroide en la mente. Entonces, tenemos dos opciones. Nos van a mostrar... Nos van a mostrar algo o alguien y la opción es le damos o pasamos. Fin del juego. Interosexual y homosexual. Ok. Claro, de cualquier cosa. O sea, si me muestran un nene, yo diría, ah, si fuese nene, le daría. No. Sí. ¿Sí te gusta? Te muestro el faro. Ok, incluso. ¿Viste? No, no, no. Quiero que me ve. Y bueno, está bien. Excelente. No te juzgamos. Puntos extra por la... Sinceridad. Por la sinceridad, así mismo. Si pudiera ser un hijo, que me haga también, pero, lastimosamente, todavía no. No se puede. Mira, si lo hace con mucho amor, capaz que sí. Listo. ¿Estamos? Ah, soy medio morbosito, eh. Ok. Ahí está. Ah, atención. A Héctor le gusta el porno con historia. Héctor. Ah. Paso, paso. Paso. Paso, pero por kilómetro paso. Paso. Le doy, le doy. Ah, le doy también. Paso. Espera, yo todavía le respondí. Ya, core. Ya le leí la mente. No, yo de qué colorado ya. Paso, paso, paso. Me repugna. Sí, no. Margo, no argumentamos por qué le damos a Santi. Bueno, ¿por qué le das? Es un señor lindo. Es un señor churro y, aparte, me puede su inteligencia. Porque está manipulado, de alguna manera, pero también es un buen profesional en su materia. Ah, es churrito. Churrito. Yo creo que, hasta como la pone, seguramente Cartel le dice, no, 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 hoy no toca el chiquito, lo siento. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, ahí, ahí. Hoy vas a ser precoz también. No, lo siento. Totalmente de fuera. Aperol. A ver. Aperol. Dinero. A la pinta. Ah, no, ahora está buscando, no es que la tenían preparada. Pero ahora está buscando, ¿viste? Lo que es. Viste, producción. Y ni teniéndole a la jefa acá en la cámara. Qué puta michera. Pasaron cosas. Pero sí, vamos a veras mejor. ¿Quién es? ¡Nenecho! Pero, no solamente paso. De a uno, diga, de a uno. Yo paso. No solamente paso. De camino le hago un... Un saplé de qué. Un saplé de camino. Paso, paso. No, paso. Las chicas. Vamos a separar las cosas. Le doy. Yo no. Ok. No, para nada. ¿Qué? Tres de la mañana, eso. Pero, ¿cómo lo voy a cagar a piña? Sí, estoy borracho. Yo te voy a parar una peña con él. Basta. Sí, para una peña con él. Vos te voy a parar una peña con Santi Peña. Y Larisa era, ¿cómo era? ¿Clarisa? ¿Cómo era? Lizarela. 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 Clarizarela. A ver, siguiente imagen. ¿Le damos o pasamos? A ver, a ver. ¡No! No. Lo siento. No, no, no. Besitos. Yo le doy en sus tiempos mozos. Sorry, sorry, sorry. Bien, Joel le da, dice. En sus tiempos mozos. El terror de las señoras. El terror de las bombachas. El terror de las jubiladas. El terror del pañal para adultos. ¡No! El terror del... Era la april. La quiere llevar en la canoa. Qué romántico. Póngalo, póngalo, póngalo. A ver, a ver. El terror de los geriátricos. No. Sí. ¿Qué más? Chicos, estamos acá. Esto tiene que ser taga a la taca. Sí, por favor. Ale, bitch, ale, bitch. Mientras que argumentamos, voy a buscar el siguiente, bitch. Pá, pá, pá. Le doy. Le doy. Yo no. Yo tengo algo con los colorados. Lo siento. Y sí, entiendo, te entiendo, te entiendo. No es mi tipo. Dependíamos, Ramón, la foto de una colorada. Le... Espera. La colorada. Como la mirada. Usa siempre el mismo pantalón. Y una remera de los rollitos. Qué buen tema, bol. No, es horrible, bol. No, qué buen tema, qué buen tema. Está buena por detrás, la de por detrás. No, no, no. Paso. 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 Vos hace rato dijiste que sí le da. No, pero fue un chiste. No, paso, paso. No, me repugna a mí. Ya, final. Muácala. ¿Por qué tan horrible, pol. Sí. Pero poneme un Pokémon. Estamos llegando. Le doy. Me caso. Sí, sí, sí. Me caso. ¿Cómo se llamaba ella? Sailor Moon. Sailor Moon. Ah, creí que preguntabas por su nombre real, pero está bien. ¿Por qué sí? No me acuerdo. Porque... Fue una de mis primeras inspiraciones. Primeras cruces. Basta, basta. Las duchajas de Adri estaban... Viste que ella, cuando ella... Se duchaja. Se transforma. Ella se queda en bol... O sea, se queda medio en volar. Y ahí era así, tipo... Si había pausa en mi época, hermano. Sailor Moon es uno de los animes más progresistas de su momento. Había una relación lesbiana y la gente acá cambió totalmente en la traducción. Pasaron de ser pareja a ser primas. Y queda rarísimo. Rarísimo queda la relación. Sakura Capcarta también. ¡Ay, me encantaba! Sí, sí, sí. Da gusto. ¡No! Turbina. Paso, por Dios. No, no le da. Una gata. Turbina, turbina. Que no tiene ni boca. No, dejate de joder. Y aparte es muy tierno. No tiene ni dedo. Pero no hace falta que sea por la boca, chicos. No, nada. No tiene ni dedo. No, no. No, no. No, turbina. Turbo, turbo, turbio. No, no. Muy denso. Sí, no. No, no. Vea la problema. Sakura. No, esto no es la Sakura que conocemos. Mirá, Joel, cómo se estaba así. No, a Sakura yo le voy a ver. ¡Mostrale! 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 ¡Mostrale de vuelta! El O'Kitty no sabe lo que es. Dice perfecto. No estoy. Paso. No, una niña. ¿Qué es? Pero no sé quién es. Es Sakura Cardcaptor. Ah, ni idea, hijo. A la pinta. Falta de cultura general. Sakura Naruto, sí. ¿Qué me estás poniendo? Sí, es así. ¿Estás poniendo Pokémon? ¿Pokémon? Esperanza. Bueno, de una le doy. Tangela. De guampa. No sé si es para darle. ¡Paso! Sí. Sí, no, no. Yo creo que no le doy tampoco. No, yo creo que le falta creatividad nomás, chicos. Yo creo que se va a poner muy interesante. Yo le doy. Es como muy raro todo. Sí, yo creo que va a ser una experiencia. Bienvenida a la mente de Mati. Raro. Es que él es medio otaku. Entonces le degustan todas estas cosas. No sé. ¿No había también es otaku? No. Ahora estamos viendo un anime que está en la gran puta. Pero no. Al soul. Ahora no. ¿Cuáles son las...? ¿Qué? Pero si te ponés a pensar... A ver, si te ponés a pensar... Un cocotero. ¿Le darías a un cocotero? Es una buena pregunta. ¿Los cocos tienen boca? Los cocos tienen cara. Ay, bueno, un besito le doy. Lo que pasa es que... Pero no le doy. Ahí hace un cuarteto porque son tres caras. Sí. ¿Entendés? No. No puede estar muy interesante, che. No. Es como muy raro. De momento con seres humanos. Si era moñay, capaz. Uy, con los mitos, por favor. No. Ay, no. ¿Cuáles son las características que tenés que tener para ser un otaku? Y yo creo que... ¿No bañarte? Tiene que ser no bañarte, definitivamente. Tenés que ser muy fan de la cultura japonesa, seguir muchos animes. Hay que tener en cuenta algo. Otaku es un término que viene justamente de Japón. Y otaku se usa de manera peyorativa, ¿verdad? Otaku le dicen ellos, los japoneses, a alguien que es un obsesionado por cualquier cosa. Ah. Un obsesionado por lo que sea. A ver. A ver. Pasa que... Sí, le doy, le doy, le doy. No me agrada su personalidad. Entonces, no lo voy a lograr. No le doy lastimosamente paso con Ash. ¿Cómo era la música de Pokémon? Pokémon, si es que atrapa el lejos, mejor que nadie más. Pa, 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 pa. ¿Viste? Sí, no. Ella era mi crush cuando yo era chico. Muy provocativa esa chica, ¿eh? No, sí, sí, totalmente. ¿Por qué hacen este tipo de dibujo animado? Hay dos cosas que tienen que entender. Vamos a live, a action nomás ya. Dos bombas, chicos. Hay dos cosas que les voy a decir. Dos bombas nucleares, o fueron muchas o no fueron suficientes. Porque los japoneses están mal de la cabeza. Todo lo que ustedes ven de Japón está pero del orto. 20 de noviembre de 2024. Dos bombas no fueron suficientes. Soni. ¡Uy! No. Mira, recordadme esto. Dicen que acaba rápido. El rompe la velocidad del sonido. No, no, no puedo. No le doy porque es el personaje de mi hijo. Le gusta mucho Soni. Me da cosa, me da cosa. O sea que no estarías con el amigo de tu hijo en su momento adulto. No, no, eso no se hace. ¿No? No, no me parece. Me rompe los anillos. Me es muy turbio. ¡Rompe los anillos! Muy turbio este secreto. ¡Rompe los anillos! Es muy fuerte. Chicas. ¿Cómo de Santi Peña pasamos a un Soni? A un Soni. Es justamente... Bienvenida a la mente, Mitch. Es que mi casa es 20 de la noche. ¡Sí! Es todo muy raro. Toda la vida. ¿Quién no? ¿Quién no? Aunque Harry medio... 100 puntos para Griffin. Draco Malfoy. A Draco no le doy, pero ni a Pablo. Harry el sucio. ¡El sucio Potter! ¡Puta Harry! ¡Ay, sí, sí, sí! No, 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 no. A la reputada. Meio pijicordia. ¡La paraste de pecho, Colorado! ¡Colorado! ¡Colorado al cahuete! ¡Paso, paso, paso! Le doy de guampa, por favor, Dios mío. Me gustan mayores, pero no tan mayores. No, pero es que no sabes lo que va a hacer este hombre. La varita mágica. Ya hagas a sus dedos. La magia. La magia latina. Tengo mala experiencia con la gente que... Aparenta tener manos grandes. Es que nada define realmente el tamaño del miembro. Es cierto eso. Eso es lo que tienen que saber. Es cierto. Es un mito. Che, pero vos tenés algo con el miembro corto, ¿eh? La nariz, dijeron, si es un tipo que tiene una nariz muy grande... Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ni la distancia entre los ojos, ni el tamaño de la mano, ni la forma del pie. Ni el pie, nada. Ni no. Nada es como parece. Todo puede sorprender. Es cierto. Todo puede sorprender. Sí. Le doy, obvio. Ay, no. Sí. A ver, a ella no. Porque me estás cagando. ¡Me estás cagando! ¡Me estás cagando! ¡Una muñeca horrible! ¡Me estás cagando! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, no! ¡No, no! Emita es... ¡Es leviosa! ¡Ay, sí! ¡No es leviosa! Este segmento es para Mati, porque todo le gusta a Mati. No, yo le... Te juro. A ver, esperana. Él le está dando a todo hasta ahora. Excepto a los colorados. Con Mati es todo bicho que camina va a parar al asador. Mati. Hasta ahora. No. ¿Es realmente con los...? No. Sí, yo soy. Chicorita. ¿Qué es? Chicorita. 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 La segunda temporada de Pokémon. Paso. No. Chicos, estamos hablando si leamos en un Pokémon. No, es fuerte. Es una buena pregunta, pero no. Yo le tendría como mascota. ¿Pikachu era macho o hembra? Para mí es macho. Pikachu es macho. Que yo sepa. Asexual para mí que es. No tiene sexo. Yo creo que también es asexual. No, pero no tiene que ver. Eso con... Eso con... Identidad. Chico, cada vez me estoy cayendo. Con que se identificaban. Chao, Sabri. Se está retirando, Sabri, el programa. Se está retirando. Ya, de todo lo que sufre. Perdón, chicos. Ahora no los entiendo. Chicos, yo... Entendén esto. Es muy fuerte lo que acaba de pasar. Pongo yo para hacer el sexo de Pikachu. Sí. Y pongo Pokémon, Pikachu, sexo. Y me dice Pornhub. Pokémon, sexo, Pikachu, video, porno. No. La esposa de Goku. Es Mati. Mati es... La esposa de Goku. Ella. Milk. Se llama Milk. Señora ya no. Realmente no. No, re. A Milk. A Milk. Pasa que... Esta foto no le favoreció tanto a Milk. Por eso. A las de pelo azul, sí. ¿Y ella quién era? La esposa de Vegeta. No. No, pasó, pasó. Milk es la esposa de Goku. Ella también es Milk. Y Bulma es la esposa de Vegeta. Bulma, sí. Bulma de una. No, ese no. Eso es muy turbio. Es muy niño. Eso no, eso no. Yo con Milk... A ese sí. La verdad que... Pasa que... Ahí sí. Esa mirada sí. No, sí, mala. Milk despierta una cosa en mí que no está bien. Que cuando se enoja es muy sexy. Ay, Dios mío, me muero. ¿Te imaginas? No, no me imagino. ¿Cómo se llama eso de la música Rosalía que hizo de sexo de anime? ¿Cómo es? Ah, Gentai, ¿verdad? Gentai. Este practica. Miralo, miralo, miralo. Bulma. Miralo. Ella sí. Ella sí. Me parece muy tierna. Qué loco, Vegeta. Se parece a Kiara con pelo azul. Verde, azul. Esta fue el sexismo de todo el mundo. Sí, realmente sí. Ella es ingeniera, es súper inteligente, no sé qué puta. Con los pechos. Bueno, yo creo que ya basta de anime, pues me voy a otra cosa. Podemos ir a superhéroes. ¿Superhéroes? Sí, me pregunto a qué superhéroes no le daríamos. A mí no me gusta Linterna Verde. Ah, tenés razón. Linterna Verde es un sacado. Con Ryan Reynolds. Ahora. A Deadpool Linterna Verde. Tienen que tener en cuenta que sí. Da miedo. Totalmente. No salís vivo, pero sí. No, sí. Sí. ¿Cómo se llama ella? Scarlet. Scarlet Witch. Scarlet Witch. Yo le doy a Batman. La música es lo que estaríamos. A Batman, ¿quién no? Ya dejamos de hablar Pokémon, ¿no? ¡Oh! El mejor superhéroe de todos. ¿Saben quién es? Kikaz. 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 Ay, sí. Nunca la he visto. Dios mío. Nunca vi. En la segunda película. Lo mamado que se pone, no tiene sentido. Paso, paso. Hija de puta lo que es ese actor. No, es muy lindo. Mirálo. Es churrísimo. No, no, no. No sabes. ¿Quién es el actor? No sé quién es, pero le doy. Es precioso. Esa película es buenísima, para colmo. La primera es con Nicolas Cage. Increíble. Kikaz. ¿Se vieron el comunicado del manager de Colapinto, lo que dijo? Sobre el tema de... ¿De China? Sí. ¿Qué dijo? La cola pintada. No deja títeres con cabeza, esa chica. En un contundente mensaje publicado en su cuenta de ex Campbell Waller, que es el manager de Colapinto. Dice, escuchen con atención, porque solo lo diré una vez. Dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios. Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estará aquí mucho después. Centrémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para eso necesito que todos se callen. Tipo, dejen de... Es como que no lo... Dejen de tanto ruido. No, no. Es como que no lo desconcentren contra la pelotudez. Sí, sí. Porque está la pelotudez. Más adelante, Adri. Adri, más adelante dice como una especie de que reconoce que estuvo mal. Zócalo, Colapinto se fue a la China. Y un periodista cuando la China vuelve a Argentina en el aeropuerto le encara y le persigue el micrófono. Sí, sí, sí. Y ella no habla. No, China dice, ah, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. El auto está... Ignora todo. Ignora completamente. Pero hay una pregunta que le hace el man y la China se da vuelta y le fulmina porque el tipo le dice, ¿Te hospedaste? ¿Por lo menos te salió gratis de alquiler? Le dice así, ¿verdad? Y ahí la China así, ¡bu! Le clava la mirada, ofendidísima. Claro. Te invitó a cenar por lo menos, pagó él, le pregunta al periodista. Porque ya se dio cuenta que no iba a responder. Sí, entonces buscó. Hay un man, no sé quién, que se tomó el atre... O sea, tipo, Dante Coreí que hizo toda una línea de tiempo desde los comienzos de la China con sus primeros novios. ¿A quién cagó? Sí, todo. Un Excel. Un Excel con todos los novios de la China Suárez. Y encima, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, si es que pasó o no algo, si es dudoso o confirmado. Lo que pasa es que ya hasta hace muy poquito estaba con Lauti Graham, que es un cantante de cumbia. Y cuando se empezaron a seguir con Cola Pinto, ya la gente automáticamente dijo, acaba de pasar algo. Pasa algo. Y efectivamente, se viralizaron los videos de ellos. Y aparte, él mismo compartió en X, tipo, una especie de... no sé si fue captura, pero contó. Así que, hija de miel, la China me sigue. Y ahí yo creo que entramos en un debate con respecto a la mujer nomás. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Viste famoso? Bueno, terminás una relación, duelo, te metes con otra. Así como Pampita, que Pampita ahora ya está conociendo otra persona y hace dos semanas estaba llorando por el ex, que fue el esposo que la cagó. Pero la China creo que ya... Abusa. 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 Quiero que me iluminen. ¿Desde cuándo la China Suárez es tan odiada? Es que ella es un amor y odio. Yo creo que todo empezó con el... Yo creo que fue con lo que pasó con Nicolás Cabré, que se metió con Nicolás. Y Nicolás estaba con una actriz. Esta actriz estaba esperando un hijo, lo perdió. Fue todo un quilombo ahí medio raro entre... Después lo de Icardi. Después, obviamente, lo de Icardi. No, lo de Pampita fue lo que... Ah, lo de Pampita, claro. Que entra Pampita y los encuentra agarchando en el motorhome. Ay, no. Ay, no. O sea, perdón, pero la China... Jolla, joya. Ahí la China fue... Y ahí se le... La China es una hija de su madre, entonces. Y en su momento se le catalogó como una persona que solamente se mete con personas con compromiso. Sí, porque la verdad que fueron casi todos con personas con compromiso. Sí, sí. Ahí ya está jodido. Ya no le banco más a la China, la verdad, ¿eh? Con el contexto que acaban de dar... Realmente me da igual, pero sí ya me da como... Ya me da algo cuando la China... Pena. Ay, es como que... Y ahora está... Pena, pena no. Rabia ya. Rabia. Ahora está en una etapa de pendejo, ¿te das cuenta? Es como que tiene ciclos, ¿verdad? En un momento toda gente comprometida, ahora todos pendejos. Absorción de colágeno. Absorción de colágeno. La autigrame, colapinto. Leonardo DiCaprio. Es raro. Sí, Leonardo DiCaprio de Sudamérica. Es raro. Es raro. Porque ella es hermosa. Y encima dice que quiere amor. O sea, ella está metiéndose con todo el mundo en busca de amor. Qué triste, ¿verdad? ¿Y cómo puedes dejar de amar tan rápido y amar tan rápido también? Es una persona que ama. Y la verdad que el problema es buscar amor en otras personas, porque no es algo que vas a conseguir jamás si estás buscándolo. Y la china había dicho cuando se separó de Rusher King que había perdido el amor de su vida. O sea, esas fueron sus palabras de una relación cortísima, pero que fue supuestamente muy intensa. La china tiene fiebre autentina. Y de ahí pasó la autigrame, que es un pendejito que canta cumbia. Mal, por cierto. Tenemos el Excel. Mira el Excel. Ay, no, déjate. No, no. No lo quiero ni leer, boludo. A ver, para, voy a ver si puedo leer acá. Ahí está, para que se entienda, las relaciones, si es que hubo cuernos o no. O sea, la persona que organizó esto, puso los nombres de sus parejas, puso el contexto, cuánto tiempo duró, si hubo infidelidad o no y por qué se dejaron. Muy loco todo. El código de colores, ¿qué significa en este caso, Mitch? Hubo infidelidad. ¿Rojo? Tuvieron hijos rojos. Ah, la china estuvo de nubia con David Bisbal también. Sí, 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 sí. Él empezó con Agustín Cachete Sierra, que es un actor, Nicolás Tachorrera, otro actor, Nacho Viale, también, Nicolás Cabré, buenos pretendientes, buenas parejas. David Bisbal, Esteban Lamote, Marlon Teixeira, que no sé quién es, Benjamín Vicuña, Wos, Mario Casas, Javier de Miguel, Mauri Cardi, Nicolás Furtado, Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Rodrigo De Paul, Sebastián Yatra, Peter Lanzani, Mariano Martínez, Coraje Ábalos, Chino Darín. Se da todo. Justin Bieber, dudoso. Hasta acá están tipo los que se dijeron. Lo de Wos es no confirmado y lo de Mario Casas no confirmado. Trueno, Lauti Gran, Marcos Ginochio, no sé quién es. O sea, con todos. Y Franco Colapinto, que está el último ahora que se la está codicando, ¿no? Igual es como, no sé, un listado de 30 personas. Claro, de estas hay como dudoso, no sabemos, sí confirmado, pero de todos siempre hubo este rumor de todas estas personas. ¿Será mucho, 30? Es mucho, boludo. No, pero, pero, no, 30 novios. 30 personas de ese círculo mediático. Ah, eso sí es denso. Ahí es jodido porque. Sí. Eso sí puede ser. Porque, mira, yo creo que 30 encuentros no, no es mucho. Lo que yo creo también es que ella sabe que va a ser vista, porque es la China Suave, no es uno de nosotros. Obvio, sabe. Y exponerse a ese nivel de cobertura, digamos, o mediáticamente, me parece que le da una cierta satisfacción. Le gusta, te da placer la exposición. Ella te contesta, ¿eh? Pero, ¿a qué costa, Andrés, no? Ella te contesta, cara, porque como, ¿cómo la ves? Pero, amigo, está más fuerte que... O sea, es hermosa. Preciosa. Tiene tres hijos hermosos. Tiene talento, canta bien, es actriz. Tiene su marca de ropa. Lo que me parece también es que es muy joven ella. Sí. ¿Qué edad tiene? 32. 32. Esa es la cagada, digo yo, de haber empezado tan joven. Encima fue madre demasiado joven y es como que ahora recién está viviendo, digo yo. Por Dios, es preciosa. Está más fuerte que inhalar wasabi. Es preciosa. Es hermosa. Wasabi con banana. ¿Nunca inhalaste de wasabi? No, comí por vos y me se me hinchó la boca. Bueno, pero ahora podemos hablar de lo que decía Sabri. ¿Cuánto tiempo uno tiene que tomarse para estar con otra persona? Yo creo que para el duelo no hay tiempo, pero... Recomíndenle a Valentina. Dice, hoy me cortó mi novio, pero no haré duelo, dice Valentina. Una cosa que me parece interesante. Muchas mujeres, no sé si hombres, hacen ya el duelo en la pareja. En el caso de las mujeres dicen que es así. Las mujeres hacen el duelo durante la pareja. Sí. Y la otra vez, justamente ayer estábamos hablando con... Ayer, el lunes con Marina, de que las mujeres supuestamente son así. Si tienen el duelo durante la pareja y la pasan mal, apenas termina, pero más rápido que los hombres empiezan ya a pasar por un periodo positivo. Es como que primero sufren y luego ya van para arriba, ¿verdad? Mientras que los hombres dicen que son al revés. Termina la relación así para arriba. Ah, me voy a comer el mundo, ta, ta, ta. Pasan por, quién sabe, las parejas y derrepe y luego van en picada. Es que yo creo que piensan más lento. Piensan más lento. No, aparte la oferta y demanda es diferentísimo entre el hombre y la mujer. La mujer soltera está cotizada en el mercado de importante. Y el hombre soltero normalmente no llega muy bien a la soltería, ¿entendés? El hombre que llega soltero está medio dejadillo. Pero, pero... A mí me asusta el soltero grande ya. Es como que decir que tiene mañas. Tiene mañas y busca algo quizás también más estable, puede ser, ¿eh? Pero hay que entender los contextos. Capaz una persona que estuvo mucho tiempo con alguien y ahí se volvió soltero y no realmente... Claro, mañas todos vamos a tener. Pero, pero, pero más allá de lo que hablábamos de la China Suárez, yo lo que me pregunto es qué tan rápido. Porque de verdad no hay un tiempo para duelos. Vos podés, tipo, hacer tu duelo durante la relación, terminás y a la semana te encontrás con el amor de tu vida, como me pasó a mí. Y después hay personas que tienen el duelo, pero es largo y es como que nunca terminan de soltar. No cierra. No confía. Pero lo de la China es todo como que todos son amores de su vida. Y después cada uno es el amor de su vida y es muy rápido todo. Creo que eso es raro. O sea, es media, mega, perdón, mega intensa. Debe estar muy frágil emocionalmente, por eso ella está muy vulnerable y está buscando siempre contención de un hombre y que esté ahí. No, capaz que ni siquiera para coger, sino que esté ahí con ella y tipo... Dale afecto a compañía. Exacto. Totalmente. Algo que, bueno, ahí Valentina Karus nos dice, nunca haré duelo. Valentina, eso es algo que... Mira, acá ninguno de nosotros es psicólogo, pero algo que sí como ser humano, yo por lo menos te lo puedo decir, tenés que hacer duelo. O sea, el duelo es... Yo no. Andá, agarchate todo lo que tenga, lo que haga sombra. Eso es parte del duelo. Eso es parte del duelo. Eso es parte del duelo. Eso es parte del duelo también. Eso es duelo también. Es un duelo. Pero... Entonces hay que definir qué es el duelo. El duelo es el... No, el... Che, qué loco. A ver, el duelo... Se pasa mal en el duelo. Escuchen, esperen. El duelo es el proceso en el cual vos te desligás de algo. Claro. Y lo soltás y cerrás tu sitio. Y duele. Exacto. Obvio que tiene... No hacer duelo... Es muy emocional. Exacto. No hacer duelo es como que nunca ocurrió. Negás el proceso por el cual estás pasando y nunca poder cerrar tu ciclo. No superás. Que nunca vamos a superar. Eso significa que, para cerrar nomás esto, eso significa que los patrones que tuviste que pudieron haber contribuido para que termine tu relación anterior... Pues así. Se van a repetir. Siempre. Sí o sí. Si no terminas tu duelo, los patrones que hiciste que terminaron tu relación van a repetirse siempre. Lo que yo sí considero es que si estás en ese momento de duelo y igual estás encarando, teniendo sexo con un montón de gente o con una o dos personas, le cuentes a la otra persona que estás en un momento vulnerable de duelo y que no querés nada. O sea, avisar a la otra persona. O sea, en lo personal, a mí los duelos me agarran así por aislarme. Yo no puedo ir y encarar y pum, pum, pum para arriba. Eso no quiere saber nada. No quiere saber nada. Nada de nada. Nada de nada. Y me toma meses y meses así y estando solo hasta que yo me sienta, ah, no, ahora sí estoy. Eso es muy sano. A mí me repasó sano. Yo creo que las personas que van y como dicen, anda, coge, coge, coge. Eso es llenar un vacío. Es como que, no sé, tenés que estar buscando afecto otra vez. ¿Por qué es afecto? Totalmente. O sea, vos vas a coger y vos estás con una persona, sentís su piel, sentís emociones, sensaciones. Es mucha intimidad. Y es como sanar un vacío que te está dejando la otra persona de la cual te le separaste. Pero en algún momento vos te cansás. Y es como que hace que estés arriba, pero cuando te das cuenta que estás solo en tu casa reflexionando con la almohada, te das cuenta depresivamente. Acá estoy. Es como una droga. Es un escape de tu realidad. Es un escape. No, y en tu momento así de vulnerabilidad. Decís, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Bueno, chicos, un gusto, un placer compartir esta mesa. ¿Qué haces ir a comer? Mi novio me está esperando para ir a almorzar. Ahora viene el almuercero. Comida livianita, entonces. Livianita, livianita. El postre. Primero comemos, después el postre. Después el costadito no. Después el costadito no. Después el comer del costadito no. Porque era un taz. Bueno, chau, chicos. Chau, 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 chau. Felicidades. Qué pasas bien, qué pasas bien. Qué lindo. ¿Qué se enteraron de su familia de grande? ¿Qué? ¿Qué es de grande? ¿Qué da? No, y tipo, cuando tenés conciencia ya entender algunas cositas, ¿verdad? Qué sé yo, alguna tía se fue a la puta o un tío está metido en vicios, qué sé yo. Cosas que son muy densas que no puedo decir. Yo, por ejemplo, de grande me entendí que un familiar mío... Ah, no, no puedo. No, no puedo. Es que entraste en un terreno muy tremendo. Tiraste un tema muy heavy. Tremendo el tema. Tiraste un tema muy heavy. Eh... ¿Y por qué entonces es la china? Ah, sí, sí, cambié la meta, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Y vas a entender por qué no. La psicóloga me había dicho que sentir duelo hasta seis meses es normal, después ya no. Y que hay cinco etapas. Negación, aceptación, rabia, depresión y culpa. Pero que sí o sí pasamos por esas etapas, dice Angie Ocampos, que nos escribe a través de YouTube. Yo creo que amerita enviar audio. Sí, ¿verdad? Enviar audio de cómo la pasaron esa vez que terminaron, hicieron duelo, no hicieron duelo. Sí. Funcionó hacer el duelo, funcionó no hacer el duelo. A ver, ¿por qué? 3, 6, 25, 082. Hay que entender algo, el duelo no solamente ocurre en la pareja, ¿verdad? El duelo justamente es el proceso de desligarte de cualquier cosa, puede ser de amistades. Uno pasa un duelo cuando rompe esos vínculos de amistad. ¿Cuando el perrito se te muere? Totalmente, pasas por un duelo. Yo sufrí muchísimo más cuando se rompió una relación de amistad que una relación de pareja. Yo me quería agarrar de eso justamente para decir que uno tiene que ser inteligente en una relación y no aislarse de los amigos. Es decir, podés estar profundamente enamorado, me parece algo positivo, lindo de vivirlo, pero hay que saber llevar ambas cosas. Es decir, en algún momento, si no se dan las cosas, pues vas a terminar nomás luego tu relación en algún momento, ¿verdad? O sea, no aislarse cuando estás en pareja. Sí, porque después de quedarse solo y hacer el duelo solo es sumamente difícil y doloroso. Hola, Bruno, ¿cómo andamos? Algo nomás que quiero decir de lo que dijo Angie Ocampos, y puede ser, ahora voy a buscar enseguida, pero esos no son, si mal lo recuerdo, las etapas del duelo, ¿verdad? Y su psicólogo le dijo. Y bueno, y su psicólogo va a poder estar mal. Y cada persona va a tener un... Cada persona tiene un criterio. ¿Te has discutido a la psicóloga? Puedo estar discutiéndole también a la memoria de Angie. El tema es que las etapas del duelo, si mal no me acuerdo, son... ¿Es psicóloga? Primero la negación, ¿verdad? Pasar por la negación, el momento del que tú... No aceptás, no aceptás. Claro, en realidad sí que no puede venir en cualquier orden, pero normalmente se dice que era negación, después rabia. Qué loco, no me ocurre el tiempo de eso. A mí no, pues yo... Qué loco. Yo, duelo en general, a mí la muerte me tiene indiferente, romper con pareja, me... No te digo que no... A ver, no hay indiferencia tipo, puedo estar feliz o algo. Pero a mí no me... Tipo, me voy a trabajar el día siguiente. No, claro, hace todo el día, la verdad. Pero hay gente que sí que de verdad le cuesta... Le cuesta levantarse. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Exactamente. Según mi internet. Claro, porque la culpa no forma en absoluto parte de eso, sino que la culpa puede venir del lado de la depresión, en realidad. O sea, y lo importante acá es la parte de la negociación en el... Igual, cada persona es muy distinta. Yo, de verdad, estando en pareja, ya hice el duelo incluso. Y mi duelo es, no sé si es raro, pero yo me bloqueo emocionalmente. Yo también. Cero sentimientos. Yo también. Y me pasan cosas densas y no siento nada. ¿Entendés? O sea, no puedo sentir. No siento nada absolutamente. Es un mecanismo de defensa. A mí siempre me bloquea el interés. Ponele. Estoy en duelo e increíblemente está el radar. Hay mucha gente que está pendiente cuando vos estás con pareja y todo ese coste. Y quiere entrar igual, ¿verdad? Es más, cuando estás soltero, igual también quiere entrar, ¿verdad? A mí el interés incluso de eso se me va. ¿Vos sabes que yo no banco? Me aíslo. No banco. No banco la gente que se da cuenta porque mira tus redes que ya no tenés foto. Con el chongo y todo lo demás. Y te escribe, te llama, te encuentra y te pregunta. Y fulano, y fulana, y no sé qué. Papá, ¿te diste cuenta que se acabó? No me metas el dedo en la llaga. ¿Qué te importa? Angie dice, a cierto, es negociación. No, no es negociación. Es negación. Sí, negociación. Pero ¿por qué negociación? Pepe le dice, negación, chicos, no negociación. Por eso. No, la negación y la negociación son partes. La negación es la primera normalmente porque tu cuerpo no está listo y rechaza la idea de lo que está pasando. La negociación es cuando tenés que dividir las responsabilidades. Va a tirar un chiste, yo la le vi en su cara. Yo pensé que en la negociación le escribís a tu ex otra vez. Claro, no, ¿sabes cómo es la negociación? Cuando hay que separar los bienes. ¿Sabes cómo es la negociación? Por ejemplo, si vos estás pasando por un momento en el cual un pariente está enfermo y vos sos muy religioso y primero decís, no, 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 es mentira. Yo sé que enseguida me va a llegar un mensaje que dice, no, no, en realidad no está enfermo y ya se curó, ¿verdad? Eso es la negación. Luego estás enojado porque decís, ¿por qué le pasa esto a esta persona? Y luego decís, a lo mejor si yo rezo muchísimo, esta persona va a desaparecer este mal. O a lo mejor si yo hago tal cosa, esto va a dejar de ocurrir. Esa es la etapa de la negociación en la cual creemos que nuestras acciones pueden incidir en el duelo y en lo que nos está causando ese duelo. Un momento, un momento. ¿Por qué Adrián está tan callado en todo esto? No, yo te lo he dicho. El Iseche dice, ¿sabes por qué? Porque yo no, no, no. ¿Nunca tuviste un duelo? No desarrollaste ese sentimiento. No, 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 es que de verdad. O sea, tuviste una sola novia que es la actual y nunca más. No, 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 muchísimas novias y relaciones de tres años, cuatro años, pero yo nunca pasé el duelo. De hecho que también enterré muchos parientes y a mí la muerte me parece muy indiferente también. Entonces, todo este tipo de cosas a mí me parece... Pero es que no sentís nada. No la pasas mal. Digno de estudiar, hijo, digno de estudiar, hijo. No, no, o sea, no es que no siento nada, o sea, tipo, no, o sea, no sé. Capaz lo podés. Capaz socio, tipo, la vida sí, hermano, tipo, vamos, carajo, porque... Pero no sentís, o sea, te pasa lo mismo que a mí, entonces. Somos iguales. Eliseche dice, te llueven amigos durante el duelo, hay que confiar en Dios, los amigos son sus ángeles. Angio Campos dice a través de YouTube, pero creo que la culpa viene también cuando pasan cosas que no podés controlar, pero te sentís culpable, tipo, ¿qué hubiera pasado si... Y estás con esos pensamientos. Pepe dice negociación y la negociación... No, negación y la negociación de presión y de aceptación. Y Bruno dice en latín. Así mismo. Adri, te quería decir nomás algo con lo que dijiste hace un rato, de que de repente uno no siente cosas así. Hay veces que esto va de la mano con lo que normalmente hago, con lo del tarot, que yo les conté la otra vez. Hay muchas veces que inconscientemente metemos las cosas bajo la alfombra y nos sentimos en un momento dado, pero puede llegar una persona que dure, no sé, ponele que dos semanas a una relación, termina esa relación y explota todo, y es como que vos metiste todo en una cajita y eso puede llegar a explotar. Por eso es muy conveniente normalmente hacer bien el duelo, por más de que sientas que no es necesario, es un momento donde hay que reflexionar una vez que terminas una relación. Yo siento más que como que estamos simplificando demasiado lo que es hacer. Es como que, ah, bueno, decido hacer duelo y pienso que no es tanto así. No, por eso digo que cada uno lo hace. No somos nosotros unos robots que ponemos un switch y decimos, ah, bueno, voy a hacer duelo, voy a sufrir ahora. Creo que no es así. Yo creo que cada, o sea, primero que nada, el duelo se llama duelo por eso, porque es algo que no es agradable para el cuerpo que se pone impara la mente, ¿verdad? Y además no es tampoco una actitud que, tipo, a partir de ahora voy a hacer duelo. Que te aísla y te alejas, en teoría, no. No, pero cada uno... Puedes pasarla súper mal y estar haciendo todo normal, incluso pareciendo súper feliz. Claro. ¿Entendés? Hay un dolorcito acá, así, que no te impide hacer tu vida... Eso. Y te cuesta verla a esa persona. O sea, es con esa persona el asunto. Lo que yo quiero dejar en claro, y diciendo lo que dice Napo, pues, me parece que es un poco simplista caer que todos sentimos lo mismo en el duelo. Yo puedo hacer duelo, solo que yo disocio. A mí no me afecta mi día a día. O sea, yo puedo estar... Y probablemente esa sea tu forma de hacer duelo. O sea, hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando la mente entra en un proceso muy duro, todos nuestros mecanismos de defensa se disparan. ¿Verdad? Y entre esos está también la disociación. Y que tu mente hace como, ok, se apaga. Eso, no es que se apaga, pero eso le afecta al Matías o al Adrián de afuera de este espacio. En este espacio eso no entra. No es parte de esta ecuación que estoy formulando ahora. Claro. Entonces yo, como mecanismo de defensa, disocio eso, lo dejo aparte, acabo todo lo que tengo que hacer, salgo y ahí a lo mejor la energía empieza a bajar. A lo mejor uno se encuentra un día normal en el auto manejando a full volumen cantando y a partir de ahora los viajes son en silencio. O a partir de ahora nos cuesta más dormir. O qué sé yo. Cada uno pasa por diferentes procesos. Pero... Queremos desentrañarte nomás, Adrián. Es que psicólogos no lo pudieron hacer ustedes. No, no. Claro, a lo que me refería hace rato nomás cuando le estaba, te dije lo del cajoncito, es algo que los psicólogos normalmente dicen también, de que hay que entender y no justamente pasarla mal de una. Puede ser lo de disociar, puede ser también parte, pero uno tiene que entender de que hay un paso de una cosa a otra y de repente rellenar esos espacios para mejorar uno mismo. A eso va. Porque puede llegar a que de repente explote todo. Claro. Porque pasa, vos no te das cuenta y una relación cortita y súper emocional y demás termina y explota todo. Y pasa porque a mí me pasó eso. Y el psicólogo me dijo justamente eso. Bueno, tengo 35 años. Pero y cada uno, cada uno sufre o la pasa y supera las cosas a su manera. ¿Entendés que Shakira se forra de plata? ¿Entendés? O sea, cada uno hace lo suyo. Yo estudié, tres años estudié psicología en la Facultad Nacional y en el tercer año cuando tenía que elegir ya mi especialidad que yo quería psicología forense y no hubo. Justo ese año se levantó. Tenía yo clínica pedagógica o laboral, ¿verdad? Y vos sabés que cuando iba a tomar la decisión de clínica dije yo no quiero hacer esto. Porque si hay algo que no... La psicología... O sea, a ver, el ser humano pues es tan... Vos no podés encasillar a los seres humanos y decir el duelo hay que hacer así. El duelo se tiene que sentir así. No, imposible. Cada uno tiene una forma diferente. Totalmente. Entonces, y ahí entran las psicopatías también. Yo puedo ser un psicópata así, puedo estar calificando, ¿verdad? Que no tenía ni empatía con nadie. En absolutamente nada. O sea, entonces, en un mameo turbio, ¿verdad? Cada uno tiene que conocerse, saber y si puede tener la orientación de un profesional mejor. Así mismo. Pero José Raúl Mirando... Me gusta lo que dice José. José Raúl Miranda Núñez dice, hacer duelo no es sinónimo de sufrir. Cada quien tiene su forma de duelo y si no sabes cuál es tu forma de duelo, recomiendo terapia. Y claro, terapia es para poder descubrir la manera de desempolvar ese... O sea, de... A ver, de sacar ese... ¿Cuál es lo que yo decía? Ese que tenga, eso que tenga. Por ahí es como que necesitas en ese momento de duelo, digamos, hacer otras actividades para sacudir un poco. ¿Verdad? Alejarte de eso que te hace daño. Entonces, qué sé yo, descubrís ahí que tenés talento para algo, escribís, leés... De hecho que sí. Cada uno tiene su forma. Exacto. Y es muy, muy... De hecho que los procesos de duelo terminan siendo muy hermosos y muy constructivos si uno los maneja bien. Ve, le dice, por ejemplo, en mi caso, yo no sentí cuando falleció mi papá y no entendía por qué todo el mundo me miraba con pena. Hasta que alguien dijo, ¿cómo te sentís al no tener papá? Y ahí me cayó la ficha. Ahí en el... De donde recién sentí ese dolor o el pesar de perder a un ser querido. ¿Tiene con papá? No, está vivo nomás, pero tiene con papá. A ver... No viene con un laboratorio de ellas. Pero es muy, es muy interesante eso y... Es muy humor que le pregunten si... ¿Cómo te sentís ahora que tu papá murió? Y mira, a ver, no sabes, junto a un niño, ¿verdad? Y los niños tienen esto de esta inocencia que pueden muchas veces hacer preguntas que nos rompen. Para mí los niños son re malos. Sí. Eso me... Siempre que alguien dice eso me nacen muchas preguntas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí, porque de verdad... La que le hicimos al psicolpiela otra vez. Llega una edad donde el nene ya entiende que está haciendo malo. Igual dice y hace bullying. Claro, pero no entiende la magnitud de eso. Ponele, pero sabe que está haciendo mal. No desarrolla nomás la empatía todavía. No, a ver, no desarrolla la empatía. Ojo, ojo, la empatía... Mi bebé cuando tenía dos años ya era re empático conmigo. Sí, la empatía... O sea, yo lloraba frente a él y me decían ¡Ay, qué te pasa! O sea, sentir un poco que a la otra persona le está afectando algo. La empatía es algo instintivo incluso. Claro. Pero depende mucho del entorno también. Si el entorno no es nada empático... Obvio, obvio, obvio. Todo lo que aprendemos es... Es del entorno. Es del entorno. Ahora somos reflejos de nuestro entorno, pero sí es algo empático. O sea, la empatía sí es algo instintivo. ¿Podés desarrollarlo como no poder desarrollarlo? Ahora, la maldad es innata también. Eso es algo que te quería preguntar cuando decimos los niños son malos. Yo creo que los niños son sinceros y no entienden la magnitud de las cosas porque les falta experiencia, ¿verdad? Pero hay una gran pregunta que es el ser humano nace malo y luego se vuelve bueno por conveniencia o es bueno y luego la sociedad lo corrompe, ¿verdad? Es una pregunta de filosofía que siempre podemos hacer. Que nunca va a tener respuesta. No. Para mí los niños cuando son bebés ven fantasmas. ¿Eh? Los bebés cuando son muy bebécitos ven fantasmas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dice? Porque no. El violado. Yo. El violado es un fantasma. ¿Cuándo era bebé? Un tiroto. ¡Ay, no! ¡Cuidado! Bueno. ¡Pobre, Maticia! Yo creo que los bebés no beben fantasmas, pero no todos. Sí, yo. Es que lo que pasa es que el bebé no puede hablar, ¿ves? Nosotros vimos unos videitos, había un nene, por ejemplo, que le mostraron así la foto de su papá muerto, ¿verdad? Y papá, papá está ahí, decía, ¿verdad? Sí. Y la mamá, ¿qué? Papi, decía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo una amiga que le pasó lo mismo a ella con la hija. Y lo he miedo a los perritos. Nunca vi fantasmas. Los perritos también sienten energías, empiezan a ladrar, así, tipo. Ahora tenemos un paciente que está en el departamento y el man me mete miedo a veces. Porque él camina así y después para, para, se da vuelta y dice, no, está caminando el pasillo, ¿verdad? Y pasa por esa zona y después frena. Frena, se da vuelta y mira así, ¿verdad? Y empieza a ladrar y retrocede. Y nosotros así, jaque moquín se va a ver qué hay ahí. Andate a ver. ¿Cómo ha listo, man? Prendemos todas las luces. Porque es lo que las luces llegan a huyentar los fantasmas. Es que el miedo innato nuestro siempre da la oscuridad, boludo. Todos le tenemos miedo de alguna manera le tenemos miedo a la oscuridad. Y no sé. No, no sé. Puede ser energía. ¿Qué es un alma, boludo? La energía no se destruye. Nada se destruye. Todo se transforma. Todo se transforma. Entonces, nosotros tenemos muchas energías y por ahí cuando abandonamos el mundo terrenal, nuestra energía puede estar ahí. Entonces, son un cascarón dicen nuestro cuerpo para lo que realmente almacena. El alma. El alma, ¿verdad? Y de hecho, que la gente que cree en los fantasmas, yo nunca tuve una experiencia sobrenatural. Mi familia sí, pero yo soy medio escéptico. Y dicen que justamente tanto los niños como los perros pueden ver estas cosas porque eso, el alma sigue pura. ¿Y a partir de qué momento el alma se corrompe? Se corrompe. Buena pregunta. A partir de la... Es que, es que... ¿cuál es la pregunta? ¿A partir de qué momento el alma se corrompe? Deja de ser pura. Cuando vos estás en el colectivo y está el bebé mirándote y vos mirás y la haces así y el bebé empieza a llorar. Ahí tu alma se corrompe y sos un corrupto. O cada vez que contás el Partido Colorado también. Cada vez que contás el Partido Colorado ahí deja de ser buena persona. Ahí solo ves muertos. Pero hay gente que es grande y igual tiene alma noble. Sí, sí. ¿Nosotros, por ejemplo? Claro, yo. ¿Nosotros? Yo tengo el alma noble. Los que dicen que tienes alma noble. Yo tengo alma de servicio. No sé si noble. Pero a mí me gusta servir. Entonces, ese es tu lenguaje del amor. Es otra cosa. Yo soy re amoroso. No, pero hay lenguajes del amor. Ah, claro. Yo soy el último romántico. Yo soy el último romántico. Soy romántico, pero no, boludo. Porque uno de los lenguajes del amor es justamente el servicio. Sí, el servicio. El traer, llevar, recetar, darle la comida. Sí, cocinar, servir. ¿Cuáles son sus lenguajes del amor? Yo no tengo ningún lenguaje. ¡Mentira! Yo soy políglota. No, para mí... Yo me negocio todos. Para mí, para mí, seguramente es la empatía. ¡Vos no sabes ni cuáles son los lenguajes! Ese no es un lenguaje. ¡Ah, la puta joven! Mi forma de mostrar... ¿Cuáles son los cinco lenguajes? Los lenguajes del amor, por ejemplo, los mejores de todos, son afecto físico, acciones de servicio, cumplidos, regalos. Ahí está. Tiempo de calidad. Y los cinco... Palabras de afirmación. Ustedes saben que yo... Yo voy a decir algo. Voy a decir algo que nadie se anima a decir. ¿Cómo odio cuando se diagrama o se grafican este tipo de cosas? ¿Por qué? Me parece tan falso, tan tonto, tan simplista. A veces estamos hablando de el amor. Y alguien te hace una gráfica. ¡Chupenada! Esto con ni siquiera está viendo la gente, Adrián, y vos ya te estás quejando. Lo que pasa es que se supone que es hecho por profesionales después de un montón de investigaciones. Así ya está, así ya está, Adrián. Entonces, según... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, chico... ¿Qué es eso? No pasó nada, no pasó nada. ¿Qué es eso? Dice Ilene. Hola, Ilene. Hola, Ilene. ¿Cómo andás? Dios mío, Adrián, qué manera de romper todo. Veamos un poquitito. Por favor, los cinco lejos. Dice... Entonces lo mío es palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Tiempo de calidad, actos de servicio, contacto físico y recepción de regalos. Yo soy tiempo de calidad, chicos. Yo me acordé de esos tres. Sobre esta gráfica, sobre esta gráfica se dice, se suele decir que, para no generalizar tanto, sí se me escucha, se suele decir que todos los seres humanos damos tres tipos, o sea, tipo, nos gusta recibir tres tipos y solemos de dar tres tipos. Tres de los cinco. Yo creo que yo definitivamente contacto físico soy, tanto con mis amistades como con mis relaciones afectuosas. A mí me gustan las palabras de afirmación. Palabras de afirmación también. Sí, yo no las doy. Yo no las doy. Yo sí doy. Convengamos que es más fácil también, ¿verdad? Sí. Estás loco, vos. Es re fácil. Estás loco, vos. Es re fácil. No, podés decir sin sentir. ¿Qué linda sos? Podés decir sin sentir. Hay una... Obvio. Acá la idea es que te salga de manera... Que digas lo que digas, lo digas de manera genuina. Tiempo de calidad vos no podés fingir. No, obvio. Tiempo de calidad no se puede fingir. Ah, no, sí se puede. Sí se puede. Sí, pero tenés que pensar y laburar. No, no, no. No es pensar y laburar. Es una cuestión de... Recordemos que esto se llama lenguaje de amor. O sea, esto es lo que te nace hacer para expresar lo que vos sentís dentro tuyo. P, A, G y C. Si yo tengo mi lenguaje de amor tiempo de calidad, me nace buscar espacios donde podamos compartir nuestro tiempo y de esa manera yo expreso mi amor contigo. Yo expreso de esa forma, reitero. Yo estoy diciendo lo que dije yo. Tiempo de calidad. Para mí, entre decir te amo y darle dos horas de calidad, ¿qué es más fácil, Mati? Decir te amo. Tiempo de calidad más. Pero la gente no tiene, no todo el mundo tiene la facilidad que vos decís tener para decirla. Totalmente. Exactamente. Acto de servicio tampoco es fácil. A mí me recuesta decir. Yo puedo estar, no sé, le amo a él y no le voy a decir, boludo, todo el tiempo que te amo. Pero están confundiendo. Están confundiendo. Yo no estoy... Es algo que tiene que darse, Y hay gente que no. Hay gente que le incomoda. El contacto físico. Hay gente que le incomoda incluso el contacto físico. Sí, viene una persona, me da un beso de onda y... Exacto. Sí, pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo más que entre estos cinco lenguajes del amor y las palabras de afirmación, sí, vamos a suponer que vos no le querés a una persona y querés elegir un lenguaje del amor falso de los cinco. Puede ser regalo, puede ser, porque también puedes comprar y tomar la flor que tenés tomada. No, pero son detalles que vos sabés que a la otra persona le van a encantar. No está entendiendo, ¿verdad? Yo estoy entendiendo. Pero ¿para qué lo vas a falsificar o falsear? ¿Para qué te va a estresar si está con una persona con la que no querés estar? Porque hay gente que hace esto. Yo estoy entendiendo, pero hay gente que hace esto. Pero ¿qué gente boluda? Gran siete. Tiempo, tiempo. Esto se trata de cómo vos demostrás afecto, amor a cualquier persona, no solamente a una pareja. Claro. ¿Entendés? O sea, a tus amigos. Totalmente. Entonces, ahí te das cuenta de cuál es la forma en la que vos das amor. ¿Cómo sos con la gente que decís querer? Entonces, ahí encontrá el patrón. Sí. Yo entiendo lo que vos estás diciendo. Es muy psicópata. Claro. Si los cuatro vamos a hablar de lo lindo que es el amor, qué aburrido programa. Alguien cree que es el abodisonante. ¿Por qué? Pero el amor, nadie dijo que es lindo el amor. Yo digo que... Con el amor el amor se sufre mucho. Quiera, está demasiado... El amor. Eso que está diciendo... Fundamentalista. ¿Qué es psicópata? Psicópata es una persona que no tiene empatía por las demás personas. ¿Qué eligen? ¿Una noche con China Suárez o un asado con Alfaro? Asado con Alfaro. Ah, China Suárez. Eso que estaba diciendo es muy cierto. Hay un dicho que es... Un asado con la China Suárez. Hay un dicho... Y una noche con Alfaro. Hay un dicho... ¡Ja, ja, ja! Lo que me va a enseñar Alfaro. Dios mío. Hay un dicho que es muy genial, que es muy real también, que es el amor a veces nos hace felices. Pero el amor siempre nos dará sufrimiento. Eso es una ley. Qué fuerte, boludo. Yo por eso no quiero amar. Pero es que no podemos... No podemos... No, no quiero. No podemos evitar... ¿Vos crees el lago? ¿Cómo? El lago. El lago o que dejas mar. Ahí va a estar. Urgente. Guerra Ucrania-Rusia. Ucrania dispara misiles británicos contra Rusia hace una hora. Sí, boludo. Está jodidigi. Sí, ustedes saben que... Nadie sabe en realidad. Yo soy ruso. Yo soy ruso. Yo soy ruso. ¿Decilo? Hace dos años casi. Yo sabía. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Decilo, decilo. Hacer escenarios probables. ¿Qué? ¿Estuviste en Rusia? No, estuve en Rusia. ¿Sabía? Pero hace dos años me iba a ir a vivir a Rusia. Ah, mira. Sí. ¿Cómo son las rusas? Son así todas. ¿Así como quieras? No. Sí, ahí. Claro que sí. No son más. Mayoritariamente son así. ¿Pero no son blanquitas, pelo negro y ojos verdes? No. ¿Pelo negro no? No, no, no. Yo al menos me fui en una zona ciudad que hay en Moscú. Rubias. Y ahí la mayoría de las mujeres son... Así como quieran. Porque yo vi un video en 4K caminando por Rusia. Y todas las que aparecían eran blancas, pelo negro, ojos claros y todas mirando al suelo. Ay, qué bajón. Eso sí que tiene. Japón también tiene eso que el índice de presión es altísimo. En Rusia y en Japón. Y no marcaron que otro lugar. Será por el frío. No, a mí la guerra de Ucrania-Rusia me cagó mi vida. O te salvó, papá. Si no estarías ahí tres metros bajo tierra. No aguantás. No, no, no. No, además encima yo me iba a ir a vivir a una ciudad rusa fronteriza con Ucrania. Hermano, te salvaste. No es que te cagó, te salvaste. Hall en la nieve iba a ser un blanco fácil. El total. De verdad. Qué fuerte. ¡Tara! Ahí está. ¿Verdad? Me dolió. No, ¿por qué? No, no duele. Yo me dolió ayer el de vainilla. Está el clip. ¿Por qué esta gente es tan inocente? En el clip que alzaron en res está... Ah, ¿cómo le dijiste? ¿Qué sabor de helado serías? Y granizado. Ah, pero sin vainilla, dije yo. Y pasó desapercibido. Se fue a abracharle. Porque era americana. Y me quedaba. Porque era americano. Me quedé. No era vainilla. Puedes decir que nadie haya casado. Yo casé, yo casé. No te digas nada. ¿Qué clase de helado granizado es lo que tomas? ¿Comes? ¿Qué se hace con el helado? La crema. Chicos, la crema americana. Espera, espera. Uy, qué fuerte. Qué buen tema. Qué buen tema. Ya sé lo que vas a decir y es muy bueno. ¿A qué es lo que sabe la crema americana? ¿Qué pasa si yo le dijera que la crema americana tiene vainilla? Sí, sí. ¿Qué tal es blanco fácil? Blanco fácil. Sí, blanco fácil. Me encanta que Kiara esté al lado de Joel porque las mujeres son más perceptivas. A ver, vamos un poco. Crema americana. Vamos a ver. ¿De qué está hecha la crema americana? Sí, de semen de yanquis. ¿Vainilla será sí o sí? Sí. Sí o sí. Ah, usé helado, Leandro. Básicamente es otro nombre para decirle al helado de vainilla. No, yo no. Voy a perder. La crema de mantequilla, crema de manteca buttercream, es un tipo de crema usado para rellenarla. Su forma más sencilla se hace batiendo mantequilla con azúcar glas, aunque puede usarse otras grasas, tales como margarina. A menudo se usan colorantes y saborizantes como cacao en polvo, extracto de vainilla o leche para eligerar la textura. Pero vos, Pico, buscate crema americana o helado americano. Porque tenga un toque de vainilla, no es vainilla, corazón. No, claro. Es americana. Es helado de manteca, corazón. ¿Qué? No, sexo con amor no es sexo. Ah. Dale, quiz. Quiz, quiz, quiz. Quiz, quiz. Buenísimo. Atención. ¿Cuánto va nuestro global? No, pero, 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 hay que incluirle a Kiara, boludo. Kiara con nos va a pelar el orto. Y por eso, no. Ella ya perdió. Ella puede jugar. Yo opino. ¿Qué juego? Espera, yo opino que tenemos que incluirle a Kiara y mantenernos en cero de vuelta. No. ¡Alguna, chicos! ¡Qué fácil! ¡Alguna, chicos! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Bueno, nosotros tenemos desde que arrancó este espacio, qué onda, en TF Stream de 12 a 14 horas. Entre los tres decidimos hacer una competencia que cada vez que haya un juego que se pueda sumar puntos va a ir a un global. Y quien pierda, lo decidimos contigo ahora, va a someterse a una depilación de tiro de cola al aire. Me gusta. Entonces, como vos ya sos parte de la mesa, vos vas a jugar también. Lo que no ocurrirá contigo, por cuestiones obvias, es que vos no vas a sumar puntos. Tu laburo va a ser complicarnos a nosotros. ¡Que sumen a puntos! Y no, porque ya... ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! Pero... ¡Diez! ¡Diez! ¿Te imaginas que nos gana? Ya no llego, ya no llego. Y llegamos toditos iguales, nos gana ella y después tenemos que ver qué hacemos nosotros. No sé. No, 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 para mí... No, vale, dale, dale, está bien. Porque ella va a ser la depiladora. Sí, no, ella ya perdió. Sí, yo solo tengo vos y vos votos. O ganó. Porque si ella pierde, no, vamos a perder el tío de cola y que se haga. Bueno, jueguen ustedes y yo acá. No, 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 vos tenés que jugar también. Perdé y te... Porque por ahí vos le podés sacar un punto fácil, le podés sacar a Mati a mí igual. Sí, totalmente. Amén, 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 amén. Bueno, cuando quieras. O si no te depilamos... ¿Van a hacer preguntas, Héctor? No hace falta. Pero... De acuerdo. El 26 nos hacemos. ¿Y qué hacemos? ¿Todos respondemos una? Que levantamos. Dios santo. Tengo miedo, odio esto. Atención. Kiara, si por ahí te dicen cuál es la capital de Paraguay, y vos sabés, vos tenés que levantar la mano y esperar que la producción diga. Si vos decís el nombre, anulás el punto. Ah, ok, ok. Para aclararlo. No, 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 no. En caso que yo me equivoque, en caso que yo me equivoque, puede Mati, por ejemplo, responder, y vale punto para Mati. Ok, hecha esta aclaración es... ¡Adelante! Antes de empezar, otra vez, no respondan sin levantar la mano. No respondan sin levantar la mano. La primera pregunta, yo, ya, ya, ya levanté yo. Bueno, espera, ¿y cuál es, Mati? ¿Sí? ¿Y cuál es? ¿Me das permiso? Sí, adelante. La C. Estoy diciendo, ¿sabés? Si abajo están las opciones. Y sí, la C, ahí están las opciones. No, abajo están los kilómetros. ¿Y la tercera? Te pregunta, ¿cuál es la posición de...? No, es que está tapando nuestro... No, 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 arriba está la pregunta. ¿Arriba está la pregunta? Arriba está la pregunta. Vos que no entiendo qué me estás preguntando. ¿Y cuál es la posición de la Tierra? La primera, la segunda, la tercera. ¿Y cuál es la referencia? ¡No, espera! ¡Del sol! ¡Del sol! ¡Espera! ¡Espera! Ah, si es el primer, segundo, tercer planeta. Yo pensé que estábamos hablando en kilometraje y abajo habían opciones. Mala mía. Punto para Mati. Ya, ya, ya. Punto para Mati. Gol de Paraguay. Ahora entendí. Vamos a la siguiente. Fotosíntesis. ¡Coño! ¿Cómo convierten las plantas la luz de energía? Fotosíntesis. Uno a uno. Ok, uno a uno. ¡Lleva aquí, Héctor! Uno a uno va. Vamos a la siguiente. Adrián. Francia. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Uno a uno. Tené el botón para detectar. ¡Teta, mi! Adrián. Rojo. ¡Ah! No. Sí, sí, sí. Tiene que ser. ¡Oh! Menos uno. ¡Ah, no! Mirad. ¿Cuál es? No es. Y vos quité rojo. ¡Qué boludo! Yo sí leí mal. Yo leí mal. Lo que no aclaramos es que ya no vamos a restar los puntos en las respuestas incorrectas. Porque si no se limitan y no responden. Eh, ¿qué hará? Aunque yo le ando primero por el... 31 de octubre. ¿Pero por qué lo dijo como pregunta? Eh, Matías. ¿Cuál es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar? ¿Cuál es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar? Tres, dos, uno... Venus. Que Venus no es un planeta. Venus, claro que es un planeta. No es. No, es un planeta. Mira, mira. Te equivocaste. Ah, Mercurio. Pero Venus sí es un planeta. No, es un planeta. Espere, pausa. Todo con uno. Desde hace diez años... Ustedes se están confundiendo con Pluto. Con Plutón. No, Venus no es un planeta. Venus es un planeta. Manga de retrasados. No digas más eso. Tres, dos... La ofidiofobia. Alzo, Joder. Va a intentar. Dale play, amigo. Aquí está el tiempo. Sí, cierto, cierto. Las serpientes. Las serpientes, amigo. Sí, sí, sí. Aracnofobia y después el otro... No me acuerdo de qué. Trabajofobia. No, Mati Pluto es un perro. Y gofie. Matías. Hay que cuidar. Ay, Dios mío. ¿32? No, es un arba. No. Tres, dos, uno... ¡Ey! Tenemos... Ah, la concha. Dios mío. Mango. ¡Qué pregunta! Espera, espera. Alguien me siento que nos está llevando el control. Sí. Sí, se está llevando. ¿Cuánto va? Dos, dos, uno, uno. Ah. Matías. América del Sol. ¡Qué pregunta de mierda! Uno, dos, tres, cuatro... Está contando. Yo creo que tiene seis. Cinco, bueno. Siete. Siete. Qué bajo, Nation Nation. ¿Estás contando? ¿Qué metal es líquido de temperatura ambiente? ¡Yo ya levanté mi mano! Matías. Mercurio. Walter White. Dios mío. Muy obvio, muy obvio. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? ¿Joder? ¡Sahara! El Sahara. Ocho, mira que te puede cagar con la Antártida. En realidad es la Antártida, pero bueno. Mira que te puede cagar. En realidad es la Antártida. Sí, sí, sí. Mal, Joel. Y yo, 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 yo dije... Dijeron que se podía. No, no. Dijeron que se podía. Yo ya, ya puse. Ya levanté ya. ¿Qué pieza de ajedrez? Se lo puede moverse en diagonal. ¡Ya levanté esto! ¡Ya levanté! El alfil. Nunca jugué en la partida de ajedrez. Correcto. Es difícil, ¿eh? Nunca jugué. Nunca jugué. Siguiente. Matías. ¿Cuál es la flor nacional de India? Es el loto. ¿El loto o el loto? ¡El loto! 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 Correcto, correcto. Hola, siguiente. Hola, Vivian. Ya levantó ya. Adrián. Es China. Nice. ¡Oh! Yo sabía. ¿Y por qué no dijiste? No sé quién levantó primero. Adrián. Si no vaya vos. Adrián. El Atlántico. Y se sentía... ¡No! ¡Dios mío! Mal. Algo de riñones leí. Vamos, siguiente. ¿Qué hora no elimina el desecho de agua? Matías. Leé la pregunta. ¿Qué hora no elimina el desecho de agua y desecho de la sangre? El oro de riñones. Riñones. Siguiente. ¿Qué país es la cuna del renacimiento? Francia. La imagen te dice que no. La imagen te está diciendo que no es. Será, 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 será. ¡No! La imagen te dice que no. ¡Está enjasado! No, 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 es que me acordé de renacimiento en francés. Por eso... Matías. Seis. Dale, 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 responde. Ciara, respondí la segunda. ¿Para dónde? Seis. Yo participé. Ah, sí, sí, sí. Participá. Levantá. Bueno, le damos pausa un ratito para repasar. Cinco para Mati, tres para Adrián, dos para Joel, dos para Kiara. ¿Dé? ¡Epa! Claro, sumada en este juego ahí. Seguimos. Joel. El monte de ver esto. ¡Yo, pero yo lo voy a hacer primero! No, yo lo voy a hacer primero. ¡Qué conchudos son todos ustedes! Ahí vamos a jugar en la próxima. Compara hoy. Tres, Joel. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? Matías. Ay, mierda. Dale aquí ahora, ¿por qué? No son voltios. En realidad... ¡Ah! No, 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 no. Yo iba a decir Amperio. Vamos a la siguiente. Ay, dale. Joel. 1945. Qué concheador. Fácil, fácil. Teta. Joel. Cuatro, ¿verdad? Sí. Cinco, tres, cuatro, dos. Matías. Dale, Matías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Trece, 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 trece. ¡Eh! ¿Y para qué me ponen la foto? Vamos a ver el siguiente. ¡Yo ya levanté! Dale. Fungología. Le voy a cagar a Mati. Ya voy a jugar yo ahora. Dale. No estaba jugando. Fungología. Fung, 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 fung. Bueno. ¡Micología! Vamos a ver el siguiente. Adrián. ¿Cuál es la luna más grande de nuestro sistema solar? En realidad no. Es Ganímedes. Vamos a la siguiente. ¿Me vale? ¿Me vale? No, no, no. ¿Qué conchudos son? Pero él dijo que sí. Adrián. Koala. Ay, boludo. Yo dije Ganímedes. ¿Por qué no me...? Sí, pero no vale. Pero él dijo al principio. ¡Var! Punto. Punto para Adri. Vamos al siguiente. Adrián. Países Bajos. ¡No! ¿Aquí o no? ¿Qué país es famoso por sus campos de tulipares? Zumba. Zumba. A ver, ¿cuánto va? Vamos al siguiente. ¿Me ayudan? ¿En qué ciudad? Matías. Roma. Sí, realmente sí ya hace primero. ¿Qué? Yo también dije que era el subterráneo. No, basta. Yo no sé primero. Yo no sé primero. Roma. Basta. No. Basta. Bueno, sumas joven entonces. ¡No! Gracias. Adrián. Es una estrella. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dios mío. ¿Qué es esto? Chicos, basta. Vamos al siguiente. Se están uniendo en mi contra. No, jamás. ¿Cuánto va el... Espera. ¿El global? No, dale respuesta. No, el global. Es la... Obviamente. Una estrella, una estrella. Bueno, funde entonces el global. El global. ¿Quién sumó ese? Yo. El global va... Matías con siete. Adrián seis. Joel cinco. Kiara dos. Vamos, Kiara. Vamos, Kiara. Vamos a la siguiente. Adelante. ¡No! Adrián. Esta es la bandera de Eslovenia. Muy bien, muy bien. Ok, vamos. Muy bien. Ok, se iguala en la punta. Adrián. A mí me desespera. Adrián. Esta es Finlandia. ¿Qué? Mentira. Chicos. Puede ser Noruega. Voy, voy, voy. Finlandia. Finlandia. Voy a cometer. I'm gonna kill everyone in this place. And then I'm gonna kill myself. Adrián. España. No podes decirme que no. ¿De qué país proviene el flamenco? España. ¿Vos entendés la pregunta? Claro, ¿España es? Obvio. Bueno. A ver, a ver, a ver. Suma. ¿Cómo vamos? Vamos a la siguiente. Dale, señor. Adrián nueve, Mati siete, Joel cinco, Kiara dos. Héctor, vos me estás cagando. Dos, tres veces ya me cagaste. No, si estamos acá al bar. Se va, se va a la siguiente pregunta. A ver, otra vez. ¿Qué? Esa es Michael Jordan con la 23 en Chicago Bulls. Carajo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero eso es muy fácil. ¿De adecuado? Ellos alzan la mano antes de saber, ¿viste? Adrián. Canadá. ¡Ah, qué lees la pregunta! ¡Pero no me estás mirando! Levanta la mano antes. ¡No me estás mirando! ¡Ottawa! La capital de Canadá es Ottawa. No me estás mirando. Héctor, no me estás mirando. Claro que sí, si estamos acá, dos. ¡Cállate, Napo! ¡Correcto! ¿Para global? Adrián, 11. Matías, 7. Joel, 5. Kiara, 2. ¡Mirá, loco! ¡Ah! Adrián. ¡Na! ¡Na! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bar! ¡Var! ¡Sí! ¡Var! 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 ¡Na! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Ah, sí, ven, na! Sí, ven, 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 ven. ¿Y cuál es el nombre entero? Cloruro de sodio. No, no. El nombre, na. Eso. El nombre original. El nombre original. Tenemos el barato. Natrium, Natrium, Natrium. Mati. Natrium. El Yen. Dale, sí. El Yen. Correcto. Vamos al siguiente. ¡Quieres, tomando teta! ¡Ay, no, bueno! Adrián. ¿Qué era eso? Poseidón de... Cuando tienen la otra pregunta voy a pelar. A ver que mira. Mirá que yo puedo hacer las dos cosas, ¿eh? Un ojo me dice el mar y sol. Un ojo mira el mar y otro mira el sol. Siguiente. Adrián. Es este, es el... Triceratops. Fallabas y te cortaba el precoz. Atento, gente, dice Pepe. Mi hijo de tres años sabe esa respuesta. ¿Y vos por qué no levantaste? Correcto. Porque es mi hijo, no soy yo. Repasamos rápidamente antes de pasar al siguiente. ¿Puedo pico? ¿Puedo pico? ¿Yo hice primero? Sí, pero vamos a repasar antes de que responda, joder. 14, Adrián Bellasai. Me están cagando. 8 para Matías, 5 para Joder y 2 para Joder. ¿Y ustedes te acuerdan cuando dije que voy a empezar a jugar? Responde por favor, Joder. Yo tenía 2 que tenía 7. Me están cagando. Toyota. Todos ustedes me están cagando. Están todos involucrados. Están todos involucrados. Eso podemos pasar de lado porque Feromarca, pero bueno. Están todos involucrados. Atenté. ¡Eso! Matías. Justo en el que no sé. Y yo me imagino que en el... Yo fui. En el 12. A ver, a ver, a ver. Yo alcé la mano Leandre. Yo levanté antes. Yo levanté la mano antes. Y yo dije en el 12. Me retiro. Adiós. Tenemos el bar. Joder alzó las manos y Kiara bajó la blusa. Bueno. Tenemos entonces... Yo creo que se anula este punto. 14 para Adri, 8 para Mati, 6 para Joder. Pero no es el 12. Sí, hizo Mati ya. Pero 9, entonces tengo que tener... 9 para Mati. Sí, es el 12. Fundación de Cerro Porteño también, tío. Bueno, pasamos al siguiente. Ay, ayuda. Bar, no sé quién levantó antes. Digan. Pausa. No sé quién levantó antes. Pausa. Pausa. Matías. Yo, ok, Dios mío. Dice, ¿qué significa? Potencia de helio, altura... Para mí hay que... Potencial de hidrógeno. Para mí hay que restar un punto cuando se equivocan. Potencial de hidrógeno. Yo puedo levantar la mano e ir equivocándome porque hay una impunidad. Claro, potencial de hidrógeno. Potencial de hidrógeno. Dale. Bueno, a partir de ahora se puede restar menos un punto antes de la respuesta equivocada. Si están de acuerdo todos. Si estamos de acuerdo todos. Yolanda, la mano primero. Joel. Las Cataratas del Niegra. No. Sí. No. La más grande del mundo. No, no es, Rey. ¿Cómo se llama la cascada más grande del mundo? No, viste. Salto de Ángeles. Salto Ángel. Ay, no. Qué mal está Joel. Menos un mundo. Cierto, cierto. Ese es de... Ah, pobre. Adrián. En el año... No sabes, tampoco. ... mil novecientos cincuenta y cinco. Me parece que acertaste, ¿eh? Parece que sí. O sea, al final de la segunda guerra mundial. Ah, qué tembo. Menos uno. Menos uno. Te quedas con trece. Joel. Nelson Mandela. Pero mira, él dijo que yo. Vean al bar la teta del culo. Revisenla. ¿Cuánto tengo? Yo ya me perdía. ¡Esa con la otra caca! Joder, seis. Morgan Freeman. Yo. Mati. China. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Y Morgan Freeman hizo él en la película Invictus. Ay, Dios mío. Ok. Morgan Freeman. Trece, once, seis. Matías. No sé qué significa. Dale play. Dale play. Dale play. Dale play. Helen y Maurice. Ni uno de ustedes sabe. No. Menos un punto. Gana Montana. Menos. Adrián. Canberra. Yo iba a decir Sydney. No, no, no. Sydney es ciudad. Yo qué sé. Ah, cómela. Cómela. Cómela, napo. Vamos. Sin parar. ¿Cuántos ceros hay en un billón? Nueve ceros. No levantaste la mano, Joder. Sí, levantó. Levantó, levantó. Entonces, sí. Punto para Joel. Me cagué todo ahí todo, boludo. El árbitro de Bolivia ya va para Guayara. ¡Táquame! ¿Eh? ¡Va, va, va, va! Mati. Rábano. Menos un punto. Escamote. Escamote. Sí, sí, sí. Ah, yo no sé qué escamote. Ahí está. Espera, espera. Global, por favor, menos un punto ahora para Mati. Sí, menos un punto. Entonces Mati se queda con nueve. Catorce para Adrián y siete para Joel. De las cores. Matías. Almada o Taku. Tokio. Tokio. ¿Cómo es? Tokio. Tokio. Ok. Correcto. ¡Toro! No, 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 no. Bueno, ha acabado y vamos a dar el repaso general de la competencia de hoy. Me cagaron. Ustedes me cagaron. Suma un nuevo punto. Adrián Bellasay con catorce respuestas correctas. Diez respuestas correctas para Matías y siete respuestas correctas para Joel. Ustedes me cagaron. Ustedes me cagaron porque tres veces yo di la respuesta correcta. Y Adrián al comienzo del coso. Esperana. Al comienzo, Adrián dijo. Nosotros tenemos el bar acá. Si uno falla, pueden decir. El otro, la respuesta. Yo no estaba jugando. Y cuando decidí jugar, hice diez puntos al hilo. Bueno, entonces suma uno más. Y siguen peleando por el tiro de cola Mati y... Oh, sí. Yo conseguiré el tiro de cola. Estamos peleando por el tiro de cola. Espera, vamos a hacer algo para que empiece a ser ya emocionante. ¿Yo cuánto tengo? ¿Global repetimos? Bueno, once, cuatro, cuatro. Bueno. Y lo siguiente voy a empezar a... A minorar. Sí, porque quiero ver quién se va a hacer el tiro de cola. Vale. ¿Qué pasa si hay un empate? Y los dos no hacemos el tiro de cola. Ah, los dos. Los dos. Para mí, que hasta les voy a seguir ganando y les dejo en cuatro a ustedes. Ese es el tema. Ese tiene que ser tu objetivo ahora mismo. Va, en la Copa llegamos para el 26 de diciembre, ¿verdad? 26 de diciembre. 26 de diciembre. Va, en la Copa llegamos para el 26 de diciembre en empate. ¿Te imaginas que desempatamos y después empatamos otra vez? Me imagino, me imagino. Va a ser una vergüenza. Según dijo Kiara, que es una buena sensación. Así que... No. De frescura. De frescura. No se sientan tan bien. No, no. Yo creo que la exposición... Yo lo que no quiero es que... De que te dan un tiro de cola al aire. Eso es fuertísimo, boludo. Yo lo que no quiero es que ellos dos vean mi hortamen. Que es mío, es privado. Es como tu número de teléfono. Y no va a ser, va a ser público. Ayer estábamos hablando sobre eso en entretiempo. Y Ingrid le dijo, suerte con verle el culo a esos dos. Ah, estaban hablando de... Ay, me encanta. Me encanta. ¿Por qué esos dos? Y porque uno de los dos puede ser. Ah, ya directamente. Ah, bien. Exactamente. Estaban comentando eso. Qué linda, chicos. Yo ahora me estoy considerando el arrapado, boludo. No, no. Para mí, yo creo que lo de ti de cola es algo que nos están dimensionando. No, no, no. No, no, es el hecho en sí, brado. Lo que acabas de decir es la exposición, brado. No, es la exposición. Claro. Lo bueno es que ya dijiste que sí, ¿entendés? Yo no dije que sí. Sí, dijiste que sí. Joel, Joel. Joel, Joel. Joel, espera. Joel. Está cerrado. Todas las veces que te dije que dijiste que sí, fue porque dijiste que sí. Ah, bueno. No tientes al... Otra cosa que quiero aclarar como producción es que realmente nosotros tenemos la visión acá de sus reacciones y de cuándo levantan la mano. Entonces es... Chequeable. ...99% improbable que fallemos. Estortivo, ya mataron. No, no es eso. Estortivo, ya... Decimos la distancia. ¿Yo cuántos puntos terminé? Te voy a decir. 11. No, no, no. Hubo una distancia importante realmente. No, 14. 14 a 10. Y 7 para Joel. Sí. Eso después de que empezamos a poner los puntos negativos. Si no, yo iba a estar más cerca. Sí, pero a mí... Y Adri respondió mal también. Sí. También le restamos. Para mí era... Siempre tenían que tener eso porque si no yo por rapidez... Puedo tener... Me puedo equivocar porque había impunidad. Entonces no... Qué obvio. Esto debe ser, hermano. Tiene que ser justo para todos. Pero después, bueno, hay que... Yo creo que hay que meter un juego de estresa física también ya. Yo también. Sí, pues yo creo que va a estar con ventaja ahí. Yo estoy para ver quién hace una pelota. Muy bueno. Yo estoy para ver quién hace... ¿Quién tiene una pelota? Acá, ahí en producción. Chicos, espera, espera, espera. Entonces... Chicos, picadita es como que yo le diga... No sé, boludo. A ver quién tiene la apertura más grande, ¿no? No, yo voy a... Vamos a probar también. Picadita, picadita. Picadita voy a perder porque yo no voy a hacer ni una. Un nudo oca a muerte, dice Pepe. Sí, a punto. A punto, a punto. A punto, a punto. Ese entra. A la zarfafas, sí. Yo creo que podemos jugar plato. Yo también. Plato estoy para jugar. Plato es una aplicación en el teléfono. Y podemos jugar ahí. Ah, claro. Overcook. Overcook. No, ese es para dos. Che, Overcook puede ser... Puede ser para dos. Bueno, pero ahora estamos cuatro. Estamos cuatro. Hacemos dos equipos. Uno. Ese es uno, ¿verdad? Uno. Yo tengo... Yo acá en mi bolsillo tengo mini uno. Uno chiquitito. No, a mí me gusta grande. Yo también tengo uno chiquitito en mi bolsillo. Yo me sigo en ese adentro del horno. Ay, Ludo. Oca a muerte está muy bueno. Pero eso no. Picadita ni en pedo. Podemos... Yo estoy para ver quién hace más flexiones de brazo, por ejemplo. Ese yo creo que puede estar reñido. Y contamos. Y yo creo que los tres vamos a hacer cantidades similares. Yo no sé. Yo creo que puedo hacer 15 o 20, por ahí. No, yo creo que vamos a estar cerca de los 80 o 100. Bueno, Bruce Lee. Bueno, Bruce Lee. Yo creo que llego a 100. ¿A 100 qué? Flexiones de brazo. Sí, flexiones de brazo, bravo. Pero en la puta vida. Hacemos, mostramos. Para ver nomás. ¿Cuánto puedes hacer así en frío? Voy a tardar. No, así nomás. O sea, quiero ver cuándo decir... No, estoy cansado ahora. Ni Cristiano, Mati. Yo creo que sí, ¿eh? Acá, pero acá... Sí, acá y con aquella cámara tomamos. Dale. Ustedes tienen que rellenar porque esto va a tomar hasta la... No, pero quiero... No, vas a morir ni un día. Dale, dale, dale. ¿Cuánto puedes hacer un minuto? Dale, exacto. ¿Cuánto puedes hacer un minuto? ¿Cuánto puedes hacer un minuto? Ahí ya es rápido. Y ya, dale. Y ese es el desafío, el tema. Y otra durabilidad. Pero vamos a ver qué... Resistencia. Resistencia. Durabilidad. Y la otra cámara, la que es la panorámica. Claro, poné la panorámica y veo en dónde entro porque acá no se ve. Es el ejercicio más difícil de la historia de los ejercicios. No, plancha es el tema. Sí, sí. No. Plancha, plancha, plancha. Sí, pero es una cuestión más de resistencia. Claro, claro. Boludo, por resistencia. ¿Y vos decís que duras en plancha? Minuto y medio. Minuto y medio. ¿Un minuto y medio? Sí, minuto y medio. Yo creo que duró tres minutos fácil. No. En plancha, tres minutos fácil. No puede ser que el más flaquito, pues. Claro que estás subestimando la actividad física. Yo creo que tres minutos duró fácil en plancha. Bueno, vamos a ver. Y flexiones, 80. ¿Vos decís 80 vas a hacer ahora? Ahora yo te llevo 80. ¿A 80? Sí, señor. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Mira, Mati. ¿Acá? ¿Hacia ahí, Mati, mira. ¿Acá? Sí, exactamente. Dale, perfecto. ¿Vamos a hacer por minuto o por que llegue 80? No, Mati, eh... Espera, aguantame, Mati. Todavía no haga fuerza. Aguantame, aguantame ahí. Si hace 20. Le creo. Dale. ¿20 creo que puede ser todavía? No, pero Ana, yo me estoy orinando encima. Dale, Mati. 13 con 58. Dale, Mati. Ahí va. Uno, dos, tres. Así cualquiera. Eso no existe. Con razón hace. Con razón puede hacer 80. No. Mati, el pecho al piso. ¡Vamos, vamos, vamos! No, mañana vamos a entrenar, boludo. No hay caso. Está el mal hecho y el bien hecho. Esas son las clases de flexión. Listo, que toque mi billetera al piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. ¡Vuiste! ¡Vuiste! Muy bien. ¡Vuiste! 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 Gracias por ver el video.